Y si fría la noche te puedes quedar El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo, claro como el rayo del sol que entra en mis ventanas Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada Deseo, que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar En instantes Un edema cerebral, un traumatismo cráneo encefálico y una serie de fracturas en el cuerpo Fueron los factores que provocaron la muerte de José Luis Choques según la autopsia realizada El padre de Abigail, recordemos, fue internado de emergencia a raíz de una serie de golpes recibidos El cuerpo es velado en medio de críticas y serias conjeturas En instantes, al día Y en esta mañana el Colegio Militar del Ejército se realizó la graduación De los nuevos subtenientes, entre ellos la primera promoción de damas oficiales de la Armada Boliviana Y también le estaremos contando que un docente de la UMSA fue enviado con detención preventiva a Choncho Coro Por presuntos cobros a postulantes para aprobar examen de dispensaciones Complicado definitivamente este tema por cuanto encontraron a cinco menores de edad Imagínense, dentro de un domicilio habrían sido captadas mediante una agencia de empleo Y se está investigando un posible caso de trate y tráfico de personas Buenos días señoras y señores, bienvenidos Un gusto tenernos acá en el día Nos despertamos como siempre con ganas, con energía Papá Noelillo, buenos días ¿Cómo está? Buenos días ¿Qué día Héctor? ¿Cómo está? Fabiola, Papá Noel, ¿cómo está? Miércoles 14 de diciembre Así es, 14 de diciembre Ya a la mitad del mes de diciembre Para despedir el 2016 Y por supuesto nosotros felices de poder compartir con usted Tres horas de la mejor información además de entretenimiento Comenzamos saludando a todo el país Y empezamos con Jayce, a la NED de Cochabamba La linda Yacta Jayce, ¿cómo estás? ¿Cómo está Fabiola? Muy buenos días Y muy buenos días Bolivia Aquí en Cochabamba amanecemos con el cielo totalmente nuboso Y a estas horas de la mañana incluso en algunos sectores de la ciudad Se va registrando lluvias tormentosas Ustedes pueden ver el cielo Cochabamba mismo está totalmente encapotado Tiene una mínima de 12 grados centígrados Sin embargo se prevé que en horas de la tarde alcancemos a los 22 grados centígrados Para esta jornada se ha pronosticado algunas tormentas durante la tarde Algunas lluvias también en algunos sectores de la ciudad Sin embargo ha tomado sus previsiones a sacar un paraguas Un abrigo impermeable para evitar algún resfrío durante esta jornada Fabiola sin embargo ya ingresando al ámbito informativo Tengo que comentarte algunas estadísticas que alarman mucho A nivel Latinoamérica Bolivia ocupa el tercer lugar Con más incidencia de muertes en accidentes de tránsito En Cochabamba la pasada jornada se ha presentado una revista informativa Que ha sido elaborada por la patrulla caminera Esto con el objetivo de disminuir el índice de mortandad en hechos de tránsito Según la Organización Mundial de la Salud Diariamente a nivel mundial 3.500 personas mueren en hechos de tránsito Y en Latinoamérica Bolivia ocupa el tercer lugar Con más muertes en accidentes Primero está Honduras, después está Venezuela Y tenemos medalla de bronce Lastimosamente Bolivia en tercer lugar Para que se produzca un accidente Concluyen tres factores El primer factor, el factor humano Donde están involucrados obviamente los conductores Y todas aquellas personas que utilizan las vías En segundo lugar está el vehículo Y en tercer lugar está la vía En el 85% de los accidentes registrados en Cochabamba El factor humano sería la principal causa Se refiere principalmente al conductor Al que está a cargo del motorizado Si adolece de la vista de pronto tiene que utilizar gafas No puede conducir sin gafas Si tiene algún problema del corazón Bueno, de acuerdo a prescripción médica Seguramente el médico le autorizará si puede o no realizar esa clase de actividades Nuestro conductor, fuera de los factores antes mencionados Tiene que tener el criterio suficiente para conducir Cumpliendo las normas de tránsito Especialmente en carretera El comandante departamental de la policía de Cochabamba Lanzó una advertencia a los choferes de los urbis Que siempre son cuestionados por exceso de velocidad E invasión de carril Dijo que los procesará por conducción peligrosa Y con el objetivo de disminuir el índice de hechos de tránsito La patrulla caminera lanzó una revista informativa En materia de tránsito Hay frases dirigidas para aquellas personas que acostumbran a manejar en estado de ebriedad Y sus sanciones correspondientes En la revista se halla información sobre las normas de tránsito Las señales que rigen la circulación vehicular La actitud de un peatón en una calle o avenida Y otros temas ¿Qué es la diferencia entre observar y mirar una señal de tránsito? Mirar es algo que no se lo toma en cuenta En cambio el observar Ya es percibir los detalles ¿Qué quiere decir la señalización? ¿Qué nos informa? ¿Qué nos está prohibiendo? Y eso queremos lograr con esta revista En Cochabamba semanalmente al menos dos a tres personas Pierden la vida en accidentes de tránsito Definitivamente las responsabilidades de todos, Jaycee El exceso de velocidad El mantenimiento de los vehículos El que la persona esté sobria al momento de conducir Son factores muy importantes para evitar estos hechos de tránsito Que se están dando Sobre todo en esta época Donde familias viajan a diferentes partes del país Gracias, Jaycee Hasta más adelante Ahora también ha llegado el momento de saludar a nuestro compañero de trabajo Acá en la Ciudad de la Paz John Guzmán Que se encuentra en Kilómetro Cero En Plaza Murillo Porque ayer se vivió algo espectacular ¿Verdad, John? Buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Papá Noel? Buen día Buen día de Dios Es un gusto poder saludarte Y por supuesto El día de ayer relacionado con la Navidad Contigo precisamente Y este pesebre Pues se ha inaugurado acá en Plaza Murillo En Kilómetro Cero El encendido de las lucecitas Por parte del gobierno Ha habido un acto muy especial Para ver estos detalles navideños Que están alrededor de Plaza Murillo Es muy lindo En realidad La gente tiene que venir Visitar De llegar desde todo punto De los cuatro puntos cardinales Del departamento de La Paz Y la gente que también va a visitar la sede de gobierno Venir a sacarse unas cuantas fotografías Con este árbol Que mide por lo menos entre 12 y 13 metros Si está adornado Pues es una belleza En realidad Ya se vive los aires navideños En la sede de gobierno Así amanece La ciudad de La Paz Y nosotros también vamos a amanecer Con temas informativos Porque te cuento, Papá Noel Que a las cinco de la mañana Ha iniciado el gabinete presidencial Como todos los miércoles Es cinco de la mañana El presidente, el vicepresidente Y sus ministros de Estado Va a analizar temas Que con seguridad La población va a poder conocer Pero si hablamos Del gobierno Tenemos que hablar sobre El convenio que se ha firmado Con el gobierno de China Para implementar un proyecto A partir de la gestión 2017 Un proyecto de sistema De seguridad Que se va a implementar En el país Particularmente En cárceles De Bolivia Y evitar La inseguridad En calles Y al interior De estos recintos penitenciarios Este martes Los gobiernos de China Y Bolivia Firmaron un convenio Para la implementación Del proyecto De sistema integrado De seguridad ciudadana Volt 110 Con tecnología de vanguardia Para luchar contra la delincuencia Y reducir los niveles De inseguridad Que existe en el país El mandatario aseguró Que hay la necesidad De implementar Mayor tecnología En Bolivia Creo que teníamos Como 14, 15 Motorizados Entre camionetas Motos Pero creo que teníamos 7 o 8 policías Hemos bajado bastante Pero en estos nuevos tiempos Necesitamos otra tecnología Ahora Este tema de drones Las cámaras Y creo que Con mucho acierto Hoy día Hoy día Aprobando la implementación Del sistema integrado De comando y control Para la seguridad Ciudadana Para la seguridad Del pueblo boliviano Yo como embajador Tal vez no puedo entender Mucho sobre los Términos técnicos Pero sé que Es un proyecto Muy importante Para este país Para este pueblo Hermano Entonces La embajada Estamos Muy contentas Contentos Todos nosotros Quiero que Este Ambas partes Siguen Trabajando De una manera Excelente Ese convenio Permitirá La implementación De dos proyectos Un comando De seguridad En La Paz Y el desarrollo De un sistema De videovigilancia En seis ciudades Del país Con tecnología De punta Hay unos problemas ¿Cómo no puede haber problemas? Tenemos la obligación De reunidos Debatir Y cómo mejorar Y superar Los problemas Que se presentan En los distintos Sea en la lucha Contra narcotráfico El contrabando Como también Dar seguridad Al pueblo boliviano El ministro de gobierno Explicó Que con el proyecto Vol 110 Se instalarán 620 cámaras De videovigilancia Y se adquirirán Drones Y vehículos inteligentes Bolivia Se encuentra Por debajo Del 50% Del promedio Del índice De criminalidad En Latinoamérica Sin embargo Es indudable Que Las tareas De seguridad Ciudadana Requieren Un accionar Permanente De parte del Estado También se implementará Un sistema De reconocimiento De placas vehiculares Y GPS En vehículos Para tener un mejor control Y dar con vehículos Que puedan estar Implicados En actos Delincuenciales ¡Qué importante la seguridad Nosotros nos vamos Te engañaba desde que te fuiste Desde el territorio nacional! Iniciamos con el bailecito Con esas llanos Que le pone nuestra amiga Jayce Alana Bienvenida a Cochabamba Mira que lindo Como baila El pasoré titano Compartiendo Compartiendo ahí con los amigos Me encanta el sazón Y el sabor Que le pone Jayce En Cochabamba Pero nos quedamos Solamente con Jayce Y desde la paz En Plaza Murillo Está Mi amigo John Guzmán A ver John ¿Cómo puedes bailar? A ver Como el sábado Como el fin de semana Si te acuerdas Claro está A ver Volumen Volumen Por favor Para John Ahí está Mira mira Hasta agarrando el cinturón ¿Ah? Eso mire Así amanecemos Con alegría Con entusiasmo E igual esperamos Que ustedes amanezcan Con esas características Importantes Con una sonrisa De oreja Y obviamente Nuestra unidad móvil En la ciudad de La Paz La número 2 En la calle Juan de la Riva Mostrando imágenes Justamente De lo que pasa Hasta ahora El cielo Un poco encapotado Está un poquitiendo Nublado Así que Tome sus recaudos Durante la jornada Queridos amigos Así arrancamos Una edición más De su revista Al día En instantes Un edema cerebral Un traumatismo cráneo encefálico Y una serie de fracturas En el cuerpo Fueron los factores Que provocaron La muerte de José Luis Choques Según la autopsia realizada El padre de Abigail Recordemos Fue internado De emergencia A raíz De una serie De golpes recibidos El cuerpo Es velado En medio de críticas Y serias conjeturas En instantes Al día A ver Comenzamos con nuestros Adelantos informativos Contarles que la Cámara Departamental de Industrias De La Paz Y la Intendencia Municipal Del Gobierno Autónomo De La Paz Afirmaron que los precios Para la comercialización De agua embotellada En sus diferentes presentaciones Se mantienen Y no sufrieron Ningún tipo de incremento Más adelante Los detalles Bueno y queremos contarles Lo que justamente Se ha vivido anoche En inmediaciones De kilómetro cero En Plaza Murillo Ustedes aprecian imágenes De como grandes y chicos Estuvieron compartiendo Junto con las principales Autoridades En este encendido De las luces Un momento muy especial Y si gusta Puede tomarse unas fotografías Porque Plaza Murillo Quedó como dirían En Tarija Muy chura Y en los deportes Estaremos hablando De los horarios Tanto para la penúltima Jornada del torneo Apertura Como la última La Liga Oficializó Bolívar Blumin Este domingo A partir de las 15.30 En el Estadio Hernando Siles Lo propio va a suceder En Santa Cruz Oriente Petrolero Frente a Die Strongets También a partir De las 15.30 Más adelante Tendremos todos los detalles De esta penúltima jornada Del torneo Apertura 6 de la mañana Con 15 minutos Estamos listos Inmediatamente Nos vamos a revisar Nuestros titulares Intervienen en un taller De costura Y rescatan a nueve personas Entre ellas Cinco menores de edad Todas víctimas De explotación laboral Trabajaban más de 11 horas Dormían y comían En el lugar No les permitían salir Sumado a que no les pagaban Por su trabajo Luego de 10 meses De haber sido asesinada Y su cuerpo Permanecer Durante más de dos meses En la morgue Finalmente mañana Será encerrada La niña de 7 años Que en febrero pasado Desapareció En la localidad De Zabay En Oruro EPSAS amplía Los horarios De distribución De agua potable De red Para las zonas Afectadas Por el racionamiento En la ciudad de La Paz Desde el pasado 8 de noviembre Hasta un promedio De 7 horas Los vecinos Podrán recibir agua Y la restricción Se mantiene Cada 3 días La fiscalía Inicia una investigación De oficio Por la muerte Del padre De Abigail José Luis Choque Falleció esta madrugada A consecuencia De las severas lesiones Por los golpes Que recibió En el penal De San Pedro Por el hecho Tres personas Serían responsables Buscan a la mujer Que golpeó A una niña De 3 años Quien está hospitalizada La agresora Sería la madrastra Que huyó Con el padre De la menor La violencia De la que fue víctima Hace que la pequeña Vea como naturales Las agresiones Que recibía El niño afgano Murtaza Armadi Conoció a Lionel Messi La historia De Murtaza Se hizo viral A través de las redes Sociales Y en partido amistoso Del Barcelona Murtaza y Messi Se encontraron En una historia Digna de contar Bueno chicos Como siempre Nosotros vamos a presentar Un resumen De lo que tuvimos La pasada jornada Algo de lo más destacado Pronto yo me acuerdo La carrera Que tuvimos junto Con Papa Noel ¿Cómo corrió? Que te ganó Papa Noel Que buen estado físico De Papa Noel Muchas gracias ¿Cuántos kilitos bajaste ahí? No, ayer Nos mantenemos Nos mantenemos Tratamos siempre De estar ahí Con las calorías Cuidadas Para no estar engordando Más de lo que es debido Porque termina el trineo Si no, no puede arrancar Además él tiene un traje Cómodo El mío Lastimosamente Ayer Ahí era colapsado Ajá Colapsado Y A ver Usted se perdió La carrera De Héctor Y Papá Noel Bueno Ahí se la vamos A refrescar Estamos invitándolos A todos A participar Este domingo De la tercera versión De la carrera Pedestro navideña Ese es el requisito Indispensable Ir con cualquier Indumentaria Navideña La optometría Como su nombre lo dice Opto ojos Metros medidas Especialista En lo que es La refracción La medición De los lentes Esta es la certificación Que tiene que estar Visible Nos decía la doctora En cualquier óptica Para hacer el reconocimiento Y una vez Por supuesto Se le hace la medición Vas a sanar No se preocupe Y yo le digo lo mismo Don Julián Va a sanar Yo quiero que usted Este bien Don Julián Y su esposa también Yo quiero pedirle Por favor A algún médico Que nos pueda colaborar Necesitamos ayuda económica Por favor Además Un lugar donde ellos Puedan pernoctar Porque no tienen Donde quedarse Vamos a hacerle Un aplauso Por favor A la Lotería Nacional A la directora ejecutiva Rocío Pimenteles Por alzar la mano Por decir presentes En este caso Y en muchos casos Acción inmediata Por parte de la Lotería Nacional Inmediatamente se comunicaron Con Don Julián Escarce Para que se fuera A realizar las evaluaciones Médicas correspondientes Y posteriormente A realizar todo el papelío Correspondiente Para nuestros adolescentes Para nuestros hijos Que son los que están Más expuestos A este tipo de redes O más control Bueno en realidad Antes decíamos Que prohibir No era la solución La solución Es crecer con los hijos En lo que es la vida digital No mostrarles Se ha generado Por ejemplo Ya muchos videos Que muestran Que en estos acontecimientos También se van a mimetizar Gente De malos hábitos Vamos a decir Entonces que los niños Y los jóvenes Cuiden esto Que puedan Diferenciar Esas actitudes Les mirar a los ojos Y entonces contestes No es que tan salga Es así No es que tan salga Es así Siguiente Vas a disculpar No es así No es que tan salga Es así No es que tan salga Es así Siguiente Vas a disculpar No es así Los miserables No es que tan salga No es así No es así No es así No es así No, no, no No es así Qué buen tema Ahí está Pronto va a estar En todas las discotecas Y todos los autos Eso sin duda Vamos a saludar A nuestro chef Gonzalo Buenos días Buen día, buen día, buen día Buen día, buen día, Bolivia Buen día, chicos Cómo están Un placer otra vez Estar acá en la revista Un gusto Un honor Estar en este programa Contame Gonzalo ¿Qué vamos a cocinar En nuestro desayuno Que vamos a preparar Y en nuestro plato de fondo? Hoy día vamos a hacer Lo que es el famoso Sanguche peruano No es sándwich Es sanguche ¿Ya? Este sanguche Tiene una originalidad Que es este chanchito Con camote Y una salsa criolla Es exquisito Es buenísimo ¿Ya? ¡Wow! Ahí está Sanguche Sanguche ¡Qué rico! Y para nuestro plato de fondo Que por cierto Yo te acompaño Hoy día vamos a preparar Fabi Entonces contigo Vamos a hacer Un warlington de res Es un warlington de res Acompañado Con papitas salteadas A romero Y una ensalada caprese ¡Qué rico! ¡Por Dios! Y este plato Estará deliciosos ¡Oh! ¡Qué rico! Gonzalo Ayer esa milanesa quedó ¡De rechupete! ¡Qué bien! ¿Te gustó la milanesa ayer Edson? Sí, me fascinó Gracias Gonzalo Gracias papá ¿Y tu puré? ¿No? Un placer Llegaste tú para el puré Claro, llegué para el puré Porque me voy a comer Les cuento chicos Les cuento chicos Que después del programa Estoy volando Para Tarija Vamos a ir a Tarija A dictar unos cursos Vamos a estar en Tarija Hasta el día domingo Dictando cursos de parriada Todo chancho Todo al horno Y mucho más Así que Los invito a que entren a la página Del Gato Chef Ahí va a estar todo ¿No ves? Ah, que bien gatito Y que te vaya bien en Tarija Tenemos muchas personas ahí Que te están mirando Que ya te envían saludos Bien Gonzalo Más adelante vamos a estar los cuatro Con el desayuno en cinco minutos Y después Fabi Te acompañará en el plato fuerte Así es Gracias Gonzalo Más adelante Gonzalito Listo, chao chicos Nos vemos más tarde Bien chicos Quiero decirles que más adelante Estaremos hablando de un tema Bastante importante Ya está en nuestros estudios El exdirector del régimen penitenciario Ramiro Llanos Para hablar sobre las muertes Que se han registrado En la cárcel de Chonchocoro Y también en el penal de San Pedro ¿Qué es lo que está pasando Con el sistema penitenciario? ¿Existe un descontrol total? Justamente Ramiro Llanos Está con nosotros Para despejarnos Todas estas dudas De lo que sucede En las cárceles De nuestro país Más adelante Estaremos ampliando Este tema Mientras tanto ¿Les parece? Póngase por favor Mire Yo le avisté El ponchito Permítame por favor Bueno Ahí está Siempre es bueno Estar preparado Para lo que vaya a acontecer Durante la mañana Ahí está No llovió anoche Va bien por suerte Ahí está Y podemos bailar Con lente por si hace sol Y después llueve Ahí está Te ves divino Sí, gracias Ahí está Se ve muy bien Tiene la Juan Pablo Está El último grito de la moda Aquí hueve A continuación Si llueve Va a ser sol Desde el Centro de Comunicaciones De Aquí hueve La saluda Luis Santa María Con el pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Traído ustedes Por Nivea La marca número uno En protección solar Bueno Llegamos ya el miércoles Y este año 2016 Se nos está yendo rápidamente Y para este miércoles Se prevé tiempo Todavía un poco tormentoso Tendremos un frente frío Muy débil Pasando por la región Pero ese frente frío Todavía nos va a estar Tañendo tiempo tormentoso Como en la ciudad de Santa Cruz La temperatura va a estar Acercándose a los 31 grados Y en la ciudad de Cochabamba Esperen tormentas Mayormente aisladas Con la temperatura más alta Acercándose a los bajos 20 grados Lo bueno es que esas precipitaciones Van a estar moviéndose rápidamente O alejándose de Bolivia Pero el día de hoy Es que nos van a estar impactando 12 La temperatura más alta En la ciudad de La Paz 11 grados en Potosí Tiempo tormentoso Para esas dos ciudades Tormentas más fuertes en La Paz 17 La temperatura más alta Para la ciudad de Oruro Moviéndonos hacia el sur En Valle Grande La temperatura llegará 21 grados 17 La temperatura más alta Para la ciudad de Sucre Mientras que ustedes En la ciudad de Tarija La temperatura va a estar Acercándose a los 22 grados Esperen tiempo parcialmente Lublado Con tormentas aisladas En la ciudad de Covija La temperatura llegará 31 grados 27 Para la ciudad de Trinidad Esperen una tarde Mayormente lublada Una tarde también Mayormente tormentosa Y hacia el este En la ciudad de San Ignacio La temperatura llegará A 26 Bajos 30 Para Puerto Suárez También para la ciudad de Santa Cruz Con tormentas Para el día de hoy Y bueno Con su pronóstico extendido Segunda mitad de la semana laboral Tornándose un poco más seco 14 y 15 grados Para el jueves Y para el viernes Con tiempo parcialmente nublado La violencia infantil Se apodera Y los casos Son cada vez más frecuentes Esta oportunidad Fue la calle Entre Ríos Donde se encontraron A cinco menores Dentro de un taller de costura Donde habrían sido Explotados En extenuantes jornadas Las autoridades Investigan un presunto caso De trate y tráfico De personas En Instante Al día Y a estas horas de la mañana Cuando son las 6 con 30 Saludamos al departamento de Pando A la bella ciudad de Covija Que también día a día Está en compañía De la revista Al día Ciudad hermosa Ciudad trabajadora De nuestro bello país Bolivia También Pando Está con Al día Vamos a hablar justamente De esas imágenes Porque tras la muerte Del señor José Luis Choque Padre de la niña Abigail El ministerio Público Informó que se iniciarán Las investigaciones Para dar con los responsables Durante esta mañana José Luis Choque Fue sometido A una autopsia de ley Tras su fallecimiento En horas de la madrugada Los resultados De la autopsia Dieron a conocer Que las causas De su deceso Fueron edema cerebral Traumatismo Cráneo encefálico Cerrado Y politraumatismo Que derivó En un paro Cardiorrespiratorio La tomografía Se reveló Que tenía Un hematoma Subdural Agudo Derecho Y un intenso Edema cerebral Entonces fue intervenido El fin de semana Pero la evolución Del paciente Fue tórpida Negativa Debido a las lesiones Que él tenía Y sobre todo A la bronconeumonía Aspirativa Según investigaciones Que se vienen realizando Al interior del penal De San Pedro Tres personas serían Los posibles autores De la agresión A choque La fiscalía Por su parte Informó que se investigará Este hecho de oficio El oficio Ha instruido La fiscalía A la apertura De un proceso Sin embargo Nos preocupa Y nos extraña Que últimamente Existen muertes En el interior De los recintos Penitenciarios Hace poco Ha muerto Una persona En Chonchocoro Ahora en San Pedro Más allá De la situación Legal en la que Se encuentra Y se debe Respetar la vida De las personas José Luis Choque Fue enviado a San Pedro Tras conocerse La brutal agresión Que él y su pareja Le propinaron A su pequeña hija Abigail Quien perdió la vida En un hospital De La Paz En este caso La madrastra Y la madre biológica También fueron encarceladas Y hoy se ha dispuesto A resguardar Su seguridad Se ha recomendado Al régimen penitenciario Que adopte Las medidas de seguridad Correspondientes Se valorará No ha sido víctima De ningún tipo De hostigamientos Ni de amenazas Por lo que Tenemos entendido Así es que Se valorará Si es necesario Trasladarla A otro lugar O no Por otro lado El ministro de gobierno Carlos Romero Informó que Para evitar situaciones Similares Se tomarán Otro tipo de medidas Con los reclusos Derivándolos A centros penitenciarios Del interior del país Esto para aquellos Que cometan Delitos similares Al que cometió El padre de Abigail Por infanticidio A ver Edema cerebral Traumatismo Cráneo encefálico Una brutal golpiza Fue la que recibió José Luis Choque El papá de Abigail ¿Qué fue lo que dijo En su momento El ministro de gobierno? Que eso se tenía Que investigar Pero que lo que sucedió También expresa El malestar Y la furia Del pueblo boliviano Que se ha trasladado Hasta el propio Recinto penitenciario Vamos a preguntarle Al ex director Del régimen penitenciario Don Ramiro Llanos ¿Qué opina Acerca de esto? ¿Y qué es lo que está pasando En las cárceles? ¿Por qué existe Tanto descontrol? Buenos días Don Ramiro Buenos días Javi Hemos perdido Como tú dices El control Las cárceles Son territorios Perdidos Yo lo he mencionado Ya hace mucho tiempo Y nosotros Queremos recuperar El mar Pero no podemos Recuperar un territorio Que está acá A pocas cuadras Del centro No podemos Recuperar estos espacios Al que se ha adueñado La delincuencia Y la complicidad De algunas autoridades Que visten uniforme Y otras que se hacen Las desentendidas Las muertes Son recurrentes Son frecuentes En las cárceles Y lo que se debe hacer En cárceles Es cuidar A la persona Que ha cometido el delito Por más atroz Delito que se haya cometido Esa persona Tiene derecho A su rehabilitación No porque seamos buenos Esa es la corriente humanista Que está en la doctrina Del derecho penitenciario Y está además Plasmado en nuestras leyes Y está en la constitución Una persona Que comete un delito Tiene que estar ahí Darle un tratamiento Mejorar su vida Hacerle un plan de vida Desintoxicar su vida De las cosas negativas Alcohol, drogas O su vida disipada Que haya podido tener Una vida sin disciplina Y en la cárcel Se lo tiene que mejorar Porque va a salir En 10, 15, 20, 30 años Va a salir Y cuando salga No tiene que dañarnos Ya como sociedad Tiene que ser una persona Que haya tenido Un camino distinto Eso no estamos haciendo Porque en las cárceles Has visto Lo han molido a palos A ese señor Usted acaba de mencionar Don Ramiro Algo muy importante Un trabajo de rehabilitación Que debería existir Dentro de los centros penitenciarios De todo el país ¿Existe este trabajo? No existe Y además No solo es que no existe Sino no se cumple la constitución Mandato constitucional Es ahora Rehabilitación A través de trabajo Y educación Y otro de los aspectos importantes Clasificación de las personas Eso dice la constitución Política del Estado Del Estado plurinacional Tenemos que cumplir esto De lo contrario Estamos violentando No podemos clasificar A los sentenciados Y preventivos No lo ha podido hacer Goni Sainz de Lozada No lo puede hacer Evo Morales ¿Por qué? ¿Cuál será la razón De que no hagamos esto? Y existen las cárceles Patacamaya Tiene capacidad Para mil personas Tres bloques En esos bloques Hay que ponerse algo De seguridad Mil Calaúma Tiene capacidad Para mil personas Dos mil Se debe cesar San Pedro Eso lo hemos anunciado Hace tres años Y nos han entregado Los campesinos Imagínate Gratuitamente En Palca 20 hectáreas En la comunidad Huacahuacán Y aprovecho para saludar A esas personas Que generosamente Te han entregado 20 hectáreas Allí se tiene que construir El complejo penitenciario De La Paz Me habla de Patacamaya Me habla de Calaúma ¿Por qué dice Que se tiene que cerrar San Pedro? Porque es incontrolable Porque están matando A las personas Porque hay una especie De esclavismo En la cárcel En Chonchocoro Don Ramiro Chonchocoro tiene el sentido De ser una cárcel De máxima seguridad Y ahí La reforma También estaba llegando Porque se tiene que Separar en bloques No pueden estar en conjunto Tenemos personalidades Distintas Y en el tema delictivo También hay personas Con ciertas Afecciones mentales Psicopatías Personalidades explosivas Y entonces Se tiene que separar A las personas Por eso dice La constitución Clasificar No es aquí meter A un montón de borregos En un lugar Tenemos que clasificar Cuáles son De color café Cuáles son blanquitas Cuáles tienen Ojos negros Etcétera Hay que clasificar Pero no lo quieren hacer Y no lo quieren hacer Porque hay intereses económicos Porque mientras Tengamos asinada La población Mientras no las clasifiquemos Es una danza de millones Danza de millones 10 mil bolivianos Noche Por decirte Para darte un dato San Pedro Ingresan personas Pagan 20 pesos Ingresa prostitución Ingresa alcohol Ingresa drogas Es una millonada de plata Y los anticréticos Y los alquileres Y entonces Vamos a pensar En parchacitos Eufemismos No La paz Merece ser Que se cierre esa cárcel Y hay que ahogarlos Y entonces Aquellos que hacen negocios En las cárceles Se sienten pues Desesperados Se sasgan las vestiduras Porque les estamos quitando Millones de dólares ¿Quiénes son los que negocian Don Ramiro En las cárceles? Negocian pues Los delegados Los responsables De algunos ambientes Miembros de la policía Que se hacen los desentendidos Que tienen la seguridad Interna y externa Y por supuesto Los verdugos De este señor Son ellos Porque no se disuelve Desde el mandato Constitucional Las autoridades Que se hacen los desentendidos A ver don Ramiro ¿Cómo se realiza Esta negociación Dentro de las cárceles? Tú entras Te hacen la filiación Y ahí te dicen Te van a matar Si no quieres que te maten Te vamos a llevar A una sección Donde te vamos a proteger No, no ¿Cómo puedes Me van a matar? Te van a matar Y entonces Le laburan el sentimiento Y el hombre Groso, valiente Se quiebra Le da miedo Cárcel Y entonces Dice Ayúdame hermanito Ayúdame Y ahí está pues el miembro De la policía Te voy a contactar Con alguien Dice que dejes mil dólares O tres mil dólares Si quieres entrar A la sección posta Uy, el hombre Está pues desesperado Llama a su mamita 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 Lloran Mamita me quieren matar Conseguí mil dólares Y la mamá Y la mamá Que ama a su hijo Vende la vaca Vende el auto Y lleva el dinero Y se fomenta la corrupción Y entonces el señor cree Que está tranquilo Entra a esa sección Y ahí le cobran dinero Te estoy relatando La nota del 16 de diciembre De 2016 De la razón Entras a la sección Vas al consejo de delegados Te piden 300 bolivianos Hay un grupo de seguridad Hay que poner 100 pesos Una vez que pasas Por ese sector Vas a una sección Mil quinientos Hasta tres mil bolivianos Y si eres de delito De violación En dólares Relato de la razón Del 2016 Para que no digan Que yo me estoy inventando cosas Yo por supuesto Conozco también otras Y entonces Eso sucede Y la gente se quiebra Y la corrupción está ahí Todos lo saben El presidente también lo sabe El ministro lo sabe Los comandantes lo saben Pero no lo quieren hacer Por eso hago la referencia Ministros no han podido Se han hecho pipí Comandantes se hacen Los desentendidos ¿Qué nos queda? Pedirle al presidente Mandato presidencial Para cambiar esto De lo contrario Mira nuestros niños Perdón necesito más Un jovencito Que puede ser tu hijo O mi hijo Entra a los 18 o 20 años Por cualquier problema A la cárcel Le dan droga Le dan alcohol Se pierde esa cabecita Su mente es baldada Cuando usted era director De régimen penitenciario ¿Cuántas muertes se registraron? Ha habido conflictos Ha habido conflictos Pero el que mata Se va pues a máxima seguridad Nosotros hemos trasladado Más de 200 personas A Santa Cruz En Tarija Se abrían a la panza Que dicen ellos En Pando Sacaban unas lanzas Tipo Shaka Zulu Y se ensartaban Hay que poner orden Hay que poner disciplina En esto El que hiere El que mata Tiene que tener Un régimen cesado No podemos fomentar A los duros Aquellos que quieren hacerse Los dueños de las cárceles De la orejita A un lugarcito Cezadito A ablandarlos un poquito Manteniendo Todos los principios De derechos humanos Porque no puede dañar a los otros Don Ramiro El descontrol No solamente se da Dentro de las cárceles Sino también fuera Porque son estos antisociales Los que tienen contactos Con otros que están afuera Y que todavía no han entrado A la cárcel ¿Qué pasa con ese tema De los paraguas Inhibidores de señales Que en su momento Usted lo propuso Pierdes tu vehículo ¿Dónde lo recuperas? Tienes que ir a San Pedro A pagar Tienes que ir a pagar Tus platitas De eso van a invitar Al último que me han contado Tienes que ir a tus 2.500 dolarcitos Para que te devuelvan el vehículo Hola, pase Muy bien Va a buscar a tal persona Deje el dinero Todo por teléfono Muy bien Sale a San Pedro Muy bien Ahora sí Llame en media hora Oye, le vamos a llamar En media hora Le llaman Sí señor Muy bien Ha cumplido Ha dejado el dinero Su vehículo está en tal lugar Extorsión Hasta miembros de la policía Los han extorsionado San Pedro es el generador De delincuencia Se debe cesar La población debe Entrar en una campaña fuerte Y ustedes colaboramos en esto En cesar San Pedro Está el terreno de Palca 20 hectáreas Para construir San Pedro Otro San Pedro Otro espacio Frente a Leñimani ¿Pero qué pasó con estos Y los otros Que ya Con estos paraguas Inhibidores de señal Está conectado todo El ingreso de drogas Que hay una sed El ingreso de alcohol Hay otra sed Y permitimos que ingresen Los delincuentes Como si nada San Pedro Control biométrico El delincuente Que tiene antecedentes No entra pues Don Ramiro ¿Por qué no se instalaron Estos paraguas? Negocios ¿Por qué? Porque es esto La delincuencia nos manda La delincuencia controla La delincuencia no le permite Ser fuerte a la autoridad Pero usted me dijo Que en Santa Cruz Usted sí puso Estos paraguas En Palma Sola En Palma Sola En el Máxima Seguridad Y hemos cesado Pues son dos enchufes Son dos aparatitos Pequeñitos Que valen 400 dólares Prendes el uno al lado Y prendes el otro Zing Se cortan las llamadas Pero pues hay presiones ¿Y por qué no lo hizo En San Pedro? Porque no hemos podido No teníamos los recursos No hemos podido poner La cámara de seguridad En el círculo Porque nos faltaban Unos metros ¿Por qué? Porque hay intereses Porque desde El Ministerio de Gobierno No se puede Porque el Ministerio de Gobierno Es el Ministerio de la Policía Y entonces ahí Pues los intereses No permiten Y siga la juerga En Santa Cruz Ha salido un libro Muy bonito Se dice El libro se llama Mambo ¿Qué digo el mambo? ¿Cómo se vive en San Pedro? Comparando esto Con la cosa nuestra De las mafias italianas Así está Porque todo está controlado Y nadie quiere tomar El pulso esto Es urgente Que recuperamos nuestras cárceles Para finalizar Don Ramiro ¿Pasa lo mismo En las cárceles de mujeres? No En las cárceles de mujeres Son otros niveles De corrupción Ingreso de algunas sustancias Hay por supuesto Hay por supuesto Algunos poderes Hay irregularidades Como el tema Por ejemplo De la ropa Cómo se puede negociar En cobrar a la gente Que deja la ropa Por decir De 0.60 centavos Y entonces Hay una intermediaria Que cobra Un peso Unos 50 Y no les hace Resención de cuentas Adecuadas A las internas O hay donaciones Para las internas Que no les llega adecuadamente Son otros Otros tipos de corrupción Pero existe corrupción No podemos decir En Bolivia Que hay una cárcel Sin droga Y sin alcohol Ahí tienes Otro nivel de corrupción ¿Y quiénes son los que están Metidos en esto? Miembros de la policía boliviana Por eso es que Debemos hacer cárceles Con manejo civil No hay otra No tenemos otra alternativa En Bolivia Don Ramiro Le quiero agradecer Por su presencia Le quiero agradecer Por sus palabras Es un relato Muy importante Que usted nos ha dado Que ha evidenciado Y que usted sabe Lo que sucede Dentro de estas cárceles Se está descontrolando Esa es la verdad Y eso es lo que ha sucedido Justamente con José Luis Choque El papá de Abigail Que murió Tras un edema cerebral Y tras tener Un traumatismo Cráneo encefálico Lamentablemente Las dos muertes Además que se registraron En Chonchocoro Evidencia Este descontrol Que existe Dentro de los regímenes Penitenciarios Nosotros continuamos Con más Aquí en Al Día Y seguimos Con mucha más información Y vamos con las siguientes Imágenes Por favor Porque este miércoles 14 de diciembre Se recordarán Los ocho días Del fallecimiento De la pequeña Liz Abigail Quien perdería la vida Después de varios días De agonía Tras sufrir Duras lesiones De violencia infantil Por lo que Bolivisión Y la policía Boliviana Invitan a la ciudadanía En general A una marcha Que se concentrará En la plaza Del estudiante De La Paz Para dirigirse Con rumbo A la iglesia De San Francisco Con globos Y velas blancas A la llegada De dicha iglesia A las ocho de la noche Se oficiaría Una misa Para el alma De la pequeña Víctima Y pasada La ceremonia Un importante Anuncio Que se dará A conocer Por parte De altas Autoridades Policiales En referencia A la lucha Contra la violencia Infantil Muy bien Pero queremos comentarle Que la policía Busca a la madrastra De la fallecida De una niña De tres años Junto al padre De la menor Que ya habrían escapado La pequeña Está en un estado Depresivo Donde hasta el dolor De otros niños Sería indiferente Mamá Es así como Llamaba a la pequeña Sofía Nombre ficticio A su agresora La defensoría De las niñas Creía que se trataba De su madre biológica Pero resultó ser Que la niña De tres años Se refería A su madrastra La mujer Tenría cerca De cuarenta años Es buscada Por la policía Por haber golpeado A la pequeña Hasta dejarla Con dieciocho días De impedimento Hay una serie De delitos Que se habrían cometido Pero el principal Que nosotros Hemos instruido Que se abra el caso Es por infanticidio En grado de tentativa Vecinos de la zona Habrían aseverado Que la madrastra Y el padre biológico De la niña Desalojaron la casa Donde vivían Aparentemente Intencionalmente El agresor Y su pareja Abandonaron la pequeña En la zona De Caracara La niña Cuando ha sido encontrada Eso de la una De la tarde O aproximadamente En el sector De Caracara Porque los vecinos Nos refieren Que los papás Habrían abandonado La casa En la tarde Entonces presumimos Que ellos Prácticamente Le han abandonado A la niña La niña permanece Internada Las heridas Tardarán en curar Pero las heridas Psicológicas Que tiene Son más profundas Hasta el dolor De otros niños Le es indiferente La niña La le habíamos dado De comer Porque ella Nos pedía comida Y no reacciona Y no reacciona A ninguno De los llantos Por muy fuerte Que sea De los niños Normalmente Un niño mira Para ver Donde están gritando Y se asusta La niña No era Inmutable Ella Ella hizo comida Según la psicóloga Marlene Lora La pequeña La ha sido sometida A agresiones constantes Desde ya hace Varios meses Concibe ahora La violencia Como algo natural No Ella puede incluso Haber naturalizado Sus hechos de agresión Tal vez por eso Se escucha algún tipo De llanto Algún tipo de dolor En otro lado No le llama la atención Porque ella ha vivido Constante agresión Yo pienso que esta niña Está en ese cuadro Más depresivo Que cualquier otra cosa Como alguien Puede darse cuenta De que un niño O una niña Es víctima de violencia Se ve Que es un niño Así Calladitos Deprimidos Introvertidos Se aíslan Solamente miran Miran Como se juegan No se acoplan No van Y participan De los juegos Están aislados La pequeña Sofía Será sometida A tratamientos psicológicos Mientras la policía Está movilizada Para capturar A su agresora Según los vecinos El padre de la niña También sufriría Maltrato A ver El caso de la familia De Abigail Sería un reflejo Del grado de violencia Que viven Algunos hogares Bolivianos Algo muy importante Una experta señala Que es necesario Poder identificar Cualquier signo De violencia Para comentarlo Y para contenerlo A tiempo Y de esta manera Evitar tragedias Tras que salió A la luz Pública El caso De la niña Abigail Una pequeña Que con tan solo 6 años Perdió la vida A causa del maltrato físico Que le ocasionó Su madrastra Y su padre Ahora muerto Una madre Quien la dejó Abandonada Y no se preocupó Ni por ella Ni su hermana Gemela Y menos aún Por su hermano De 11 años Menores Que también Tuvieron que Presenciar Actos violentos La situación De esta familia Lamentablemente Podría ser también El caso De muchas otras Familias bolivianas O de otra forma Familias en las que Si bien el grado De violencia No es tan alto Pero de todos modos La violencia Está presente Bueno lo que ha sucedido Con la familia De Abigail Debería ponernos En un espejo A todos Deberíamos mirarnos En un espejo Y decir Que estoy haciendo yo Para fomentar Estos grados De violencia Y que estoy haciendo Para eliminarlos Entonces Como podemos prevenir Primero Recordaremos Que las familias Están compuestas De muchas maneras Pero hay un elemento Central en la familia Del que no tenemos Que tener vergüenza Y es el amor El amor también Es poner normas Poner reglas De convivencia De valoración De respeto Esta experta en psicología Afirma que es necesario Que toda la sociedad En su conjunto Adopte pensamientos Y actitudes Más responsables Y concienciales Esto quiere decir Que si una persona Presencia un acto De maltrato A un menor Por más que no sea Un familiar Del niño o niña víctima Debe alertar A las autoridades Y asimismo Tratar de ser una ayuda En la comunidad Para que las políticas A favor de los derechos De cualquier niño Y adolescente Prevalezcan No caeremos Bajo la frase De es su padre Sabe lo que hace No Porque esto puede ir En escalada No actuaremos violentamente No iremos a golpear Al padre Delante de los niños Pero sí Si somos profesores Si somos vecinos Si somos sacerdotes Monjas Es decir Quienes estamos En relación Vemos que una familia Cercana Está cayendo En violencia No tendremos Temor De hablar Con ellos De decirles Mira Lo que está sucediendo En tu familia Nos preocupa Podemos ayudarte Finalmente La psicóloga Recomienda Que es esencial Que para frenar La violencia Que se vive En contra de niños Niñas y adolescentes Los padres Y sus hijos Mantengan un diálogo Franco y honesto No adoptar acciones De crítica Que terminen Siendo destructivas De modo Que se transformen En actos Que dañen Mucho más Al menor Y a todo Su entorno El tema De la pequeñita Flagelada De tan solo Tres años Por parte De la madrastra Ha causado Mucha conmoción No solamente Por la violencia Que se ha ejercido Sino por el comportamiento Que ahora tiene La menor Estamos en directo Desde Cochabamba Y quiero agradecerle Mucho a nuestra invitada Les hablo De la licenciada Raquel Nogales Ella es parte De la defensoría De la niñez Es la psicóloga Que se encargó Justamente De realizar Algunos estudios A esta niña Que como les decía Al parecer Tiene un comportamiento Muy extraño Enseguida Les vamos a explicar De que se trata Le damos nuevamente La bienvenida A ella Y también A Jayce Alanes Que está junto a nosotros Jayce Buenos días Muy buenos días Evidentemente Esta historia De esta pequeña Ha comocionado A toda la población Cochabambina Precisamente Por las lesiones Que ella presenta La pequeña Tiene todo el cuerpo Golpeado Tiene 18 días De impedimento Y lo que tú dices Héctor Lo que sorprende Es la actitud De esta niña Que está adoptando Después de esta agresión Precisamente Para hablar sobre este tema Estamos con la doctora Raquel Nogales Como está Doctora Muy buenos días Bienvenida ¿Qué pasa con esta pequeña? ¿Por qué la niña Es ajena al dolor De otros pequeños? Muy buenos días Bien Lamentamos mucho Como defensoría Que esté ocurriendo Este tipo de situaciones Muy cotidianamente ¿No? Respondiendo a tu pregunta Por toda la información Recabada Por las acciones Que ha tomado El equipo De la defensoría De la niña Y adolescencia De Cochabamba Se ha podido identificar ¿No? Que la niña Ha sido víctima De maltrato No desde ahora O sea No recientemente Sino esto Ya data De mucho tiempo atrás Entonces Esta niña Ha estado viviendo En un entorno familiar Muy violento ¿No? Lo cual Ella ha hecho parte De sí mismo Ha naturalizado Este tipo de comportamientos Agresivos Violentos Por parte Del padre Y obviamente De la madrastra ¿No? Lo cual En la niña Ha hecho que Se esté insensible Ante el sufrimiento ¿No? Puesto que ella Lo está viviendo Licenciada ¿Qué sucede Si esta pequeña No es asistida Psicológicamente? ¿Qué secuelas Pueden traer A lo largo? Bien Las secuelas Son muy Devastadoras ¿No? Desde ahora Puesto que Como ya hemos dicho El maltrato Viene de data Muy antigua Entonces Es importante Que la niña Reciba apoyo psicológico Puesto que Puede tener Consecuencias A nivel emocional Y hemos visto A nivel físico Que tiene Evidencia De mucho Maltrato Puede En lo posterior Bueno Ya ahora ¿No? Ya ahora Las consecuencias Están dando Con la actitud Y el comportamiento Y el comportamiento Que ella está Reflejando Y está mostrando ¿No? En lo posterior También la niña Va a ser una niña Muy insegura Con un bajo autoestima Puede ser Que hay un fracaso Escolar En la niña En la niña También se puede Evidenciar Que pueda tener Con el grupo De pares O con su entorno Inmediato Conductas violentas Agresivas ¿No? Y en lo posterior Cuando ya sea Pre-adolescente Adolescente Si es que no recibe La intervención Oportuna De un apoyo Psicológico También puede tener Consecuencias De buscar Un entorno Donde ella Se sienta Aceptada Donde se sienta Que es parte De algún grupo Y lamentablemente Ante estas situaciones Buscan grupos Que son erróneos ¿No? Grupos donde tienen Cierto tipo de comportamientos Inadecuados Como es el tema Del uso de alcohol Uso de alguna sustancia Psicoactiva Tener actos delictivos Y entre otros Bueno, licenciada ¿Cómo está? Esto, Juliarte Les saluda Usted hablaba de buscar Algo así como Un entorno Que pueda Ayudarle a esta pequeña Pero ¿Cómo encontrarlo? Considerando que tiene Tres años Y que Dentro de su familia No tiene Las condiciones necesarias Para poder salir adelante Bien, justamente Como Defensoría De la Niñez Y Adolescencia Estamos en una etapa De investigación ¿No? Ahora tenemos Conocimiento Que no Se existe Ningún dato Del paradero Del padre Progenitor Y la madrastra Con quien vivía Y quien era La que ejercía Violencia Sobre la niña El paso segundo Es buscar Una familia ampliada ¿No? Ver el tema Seguramente Por parte del padre Siempre agotamos Todos los recursos De ver Familia ampliada ¿No? Y como última instancia Vemos el tema De la acogida circunstancial Y en todo este proceso La niña Tiene que recibir apoyo ¿No? Ver Si hay una familia ampliada Que le pueda brindar Todo Todo El apoyo Todo lo que ella necesita Tener un ambiente Adecuado Amor Y demás Y si no Vamos a tener que ver En un hogar ¿No? Que también les brindan Apoyo psicológico Licenciada Específicamente ¿En qué consiste Este tipo De apoyo psicológico? Porque me imagino Que no es el único caso De pronto Pueden existir Algunos otros Que están Prácticamente En el anonimato Y que simplemente Son las familias Quienes Brindan esa colaboración A los pequeños Así es Bueno El apoyo psicológico Va a estar Obviamente Orientado A que la niña Pueda O sea Pueda elaborar Esta situación Que no quede Como un trauma Trabajar A nivel emocional El tema De lograr Salir adelante Porque es una situación Traumática ¿No? La niña puede Presentar un cuadro Depresivo Y el profesional Psicólogo Tiene que ir Trabajando Orientado En esta temática A nivel emocional Con el entorno Inmediato Que esperemos Que podamos Identificar Una familia ampliada ¿No? Y obviamente Como siempre Como defensoría Llamando A toda la población Alertándolos ¿No? Que si ustedes Ven Evidencian Observan Algún tipo De situación Similar Donde Ven que Los niños Están siendo Víctimas De maltrato En el barrio En el colegio En algún lugar Entonces Tienen que dar Parte A las defensorías De todo Bueno De según Su El lugar Donde están Donde se esté dando Este tipo De situación Para que pueda Recibir Un apoyo Psicológico Una intervención Para no llegar A este tipo De situaciones Que son tan Extremas ¿No? Y también Se les va A brindar Apoyo Psicológico A los padres De familia Orientación Con la escuela De padres Que tenemos Perfecto Licenciada Nogales Representante De la Defensoría De la Niñez Allá en Cochabamba Le agradezco mucho Por compartir Este tiempo Con nosotros Por explicarnos La situación Lo propio A nuestra compañera De trabajo Jayce Alanes Desde Cochabamba Y bueno Queremos indicarles Que más adelante Nosotros Vamos a estar Conversando Con la policía Para conocer Cuál es la ayuda Que usted Que nosotros Como sociedad Podemos brindar A todos aquellos Pequeños Que son víctimas De violencia física O de violencia sexual ¿Cómo hacerlo? Quédese con nosotros Tenemos más en el día Una denuncia Llegados Al Ministerio De Trabajo Por Explotación Organizaron Un operativo De control Importante Y descubrieron Menores de edad Que trabajan Bajo Un encierro En una figura De trata De personas Pequeños Zapatitos A Juárez Para el niño Jesús Y otros accesorios Hechos por manos De menores Explotados Así es como Se encontró A cinco adolescentes Al interior De un ilegal Taller de costura En la avenida Entre Ríos En La Paz Existen Cinco o seis Menores de edad Trabajando Una menor De 14 años Dos menores De tres menores De 16 años Y una de 15 años Estas niñas Han sido Contratadas En Tecomillas A objeto De realizar Este tipo De ropa Para la feria Navideña Alimentación Colchones Camas Y frazadas Eran parte Del taller Donde se trabajaban Largas jornadas De más de 11 horas En más de un mes Y que tampoco Se habría pagado Ningún salario Realizaban el trabajo En el lugar Y realizaban Dentro de la casa En los colchones Se les hacían dormir Y trabajaban ahí Si estaríamos En presencia De una explotación laboral Porque no se estarían Realizando el pago De salarios El operativo surgió A partir de una denuncia Que llegó al ministerio De trabajo Siendo que otros Cuatro costureros Mayores de edad Trabajaban bajo Las mismas condiciones Los delitos No solo son De explotación laboral Sino también De trata de personas Por las características De encierro Ciudadanos que conocen Que existe este tipo De explotación Nos avisen Porque generalmente Son domicilios particulares Que si nosotros No conocemos la dirección No podemos intervenir Entonces es Lo hable Lo de esta señorita Que vino Y nos dio Los datos específicos Que en una hora Hemos realizado el operativo Y hemos podido encontrar Las delitos Una persona mayor Responsable del taller Está aprendida Y la investigación Se guarda en reserva Por lo delicado Del caso Las autoridades Llaman a la ciudadanía Para denunciar Cualquier sospecha De explotación laboral De cualquier tipo Como ocurría En este taller Bienvenido nuestro querido Mati A nuestro chef Y el saludo El de gato Tiene los ojos Sí Ahí está La voz de mi Y el mollido ¿Cómo tal Gonzalo? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están chicos? Bien Para tener nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos ¿Qué delicia nos tienes Por favor querido Gonzalo? El día lo que vamos a preparar Es el sanguche peruano Mira la camineta Ahí está loco No se puede el gato Oye Él tiene el gato Es el tigre No se puede el gato ¡Bien! ¡Bien! Este es un gatito Este es un gatito Este es un tigre El niño valiente Gracias amigo Para el gato chef Por favor Para la hija Oye ¿Esto qué tenemos? ¿Este gato ¿Qué vamos a preparar hoy? Vamos a preparar Lo que es Un sanguche peruano No un sánduche Sanguche Porque así es lo que Así lo llaman en Perú Pede un sanguche Para el bebé No pede un sanguche peruano Pede señorita Laura Ok Vamos a poner por favor Cronómetro en pantalla Por favor Comenzamos en Tres Dos Uno Tiempo Bueno lo primero Que vamos a hacer En una fuente Vamos a poner lo que es Cebolla ¿Ya? Con la cebollita Muy bien ¿Ya? Después de la cebolla Le vamos a poner lo que es Ají en vaina fresco Esta es la cebolla moradita ¿No? Si la cebolla morada Le vamos a poner cilantro ¿Ya? Uy muy bien Un poquito de cilantro ¿Ya? Y a esto le vamos a poner Lo que es Un poquito de aceite Un chorrito de aceite ¿Ustedes dicen Oliva generalmente? Para este sanguche Pero no Es más el aceite normal ¿En serio? Si Porque técnicamente La comida nuestra Digamos lo que es El altiplano Todo no utilizamos Lo que es El aceite de oliva ¿No ves? Y por último ¿Qué le pusimos? Le pusimos Este jugo de lima Ahí está Por este otro lado Vamos a agarrar Nuestro pancito Uy que rico Miren este pancito Chiquitito pancito Chiquitito ¿no? Chiquitito Y lo vamos a Partir a la mitad Corta el pancito Es que es el pan Apropiado para ese cuchillo ¿Verdad? Y cortamos nuestro pancito Miren que rico ¿Ya? Ya está Ahí lo que vamos a hacer Vamos a poner lo que es Una capita de Camotes 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 Un día antes Podemos hacer Coser el camote ¿No? O se puede guardar Lo que se puede guardar Es el chanchito Lo que Este Vamos a coser un día No hay ningún problema El camote tiene que ser fresquito ¿Ya? Porque después de 6 horas Todo lo que es el camote Y la papa Se echan a perder Entonces siempre Es aconsejable Que esté listo Un día antes ¿Ya? Ahí está Muy bien Tenemos nuestro camotito Le ponemos nuestro chanchito ¿Ya? Vamos a poner bastante El chanchito Porque le veo con cara de hambre Uy Sí Qué rico ¿Qué nos has tratado de? ¿Qué? ¿No? Ahí estamos Espectacular ¿Qué les parece? Muy bien ¿Cuánto tiempo vamos chicos? Ay Queda bien Pero quedan 3 minutos todavía Entonces va a ser un poquito más lento Ya les dije Y le vamos a poner lo que es Nuestra Alza Comen cebolla chicos ¿Les gusta? Si sabes que se ve Poderoso Está increíble Este es increíble En mis caseras del mercado de la Florida De Obrajes ¿No? Sí De Obrajes también A la hora les digo Aquí tienen una competencia Miren Tienen que implementar estos sanguches Este sangucho peruano es brutal Ahora en este sentido La comida peruana se caracteriza mucho Por tener mucho cítrico ¿Verdad? Sí El limón El cilantro Sí Utilizan mucho los que es el jengibre también Entonces tenemos nuestro salto ¡Miren! ¿Qué les parece esa aguchita? Oye Tu esposa debe ser una mujer muy feliz Sí Claro que sí ¿Tenía semejante chef en casa? Sí O sea cocina Cocina Sí Muy bien Es lindo que tu esposa te cocine ¿No? Ahora lo partimos Eso es lo gustito aparte Y vos tenés un bebé de nueve meses Por eso que a veces en la mañana le decías ¿Cuánto? Tres meses Tres meses Cuatro meses Ah Tres meses Ya vamos a partir En cuatro Como cinco ¿Verdad? Chiquitito todavía Recién el regalo de Navidad ¿Cómo se llama tu bebé? Mateo Rafael Mateo Rafael Un besito Mateo Uy va a ser bárbaro Mateo Uy repárate Sí Mira cómo estamos haciendo Y tu esposa te decía Mira tengo antojos de esto ¿Me lo puedes hacer? Me decía Sí 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 Bueno ahí sí tienen que aprovechar Teniendo ¿Eh? Claro Ya les agradezco un chito a cada uno Mi esposa me decía Tengo antojos de algo No hay No existe Voy pasando el pañuelo con Pablo La tienda está cerrada Pabin Por favor Gracias Ahí está Gracias Muchas gracias Y qué rico sanguche También lo podemos acompañar Con un riquísimo Yogurt Todo Porque queremos altas recomendaciones En esta mañana Para que tú pruebes Degustes Esta exquisitez Cuando te estamos hablando de Tolón Porque te invitamos a probar el nuevo yogur bebible Tolón El alimento ideal para toda la familia Prueban sus diferentes sabores Frutilla, mora, durazno, coco Y también puedes disfrutar De los nuevos sabores Manzana, piña y frutilla, plátano No te quedes sin probarlo Si disfruta del yogur Tolón Cada día de la semana Encuentralos en mercados y supermercados de tu ciudad Tolón El yogur hecho para la familia Yogur Tolón Es un producto del grupo ¡Venado! Exacto El grupo venado Puedes disfrutarlo Mira esto Para los chicos Es espectacular que esto se lleven Yo me voy a llevar A Mateo le gusta Y uno para Agustina Por favor ¿Cuál quiere Agustina? Mira este tiene Ese, ese Le encanta Y el que sigue para Paul Y se le encanta por los sabielitos A mi hermano le encanta este Juan y Mateo Sí Para mí, para Fiorella Para Paul Otro para Luciana ¿Piorella se llama tu hija? Mi hija también Agustina Fiorella Ahí está Héctor Rezo Y le contamos Este puede ser para Paul Gracias Para Fiorella y Luciana ¿Qué quieres? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Y está listo nuestro desayuno En menos inclusive de Cinco Minutos Somos prácticos Somos sencillos Le alegramos la vida Y lo que queremos Es que usted pueda disfrutar Como nosotros De estos deliciosos Preparados Y ahora A comer señores, señores Este sal es espectacular Delicioso ¿No? Sanguche Sanguche peruano Sanguche peruano Les invitaré Chagún Tolón Gracias Gracias Gonzalito Más adelante Nuestro plato de fondo ¿Qué vamos a tener? Más adelante Vamos a tener Lo que es Este Un Walgintone de rezo Acompañado de Papas salteadas a Romero Y ensalada a Caprese ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! No se lo pueden perder Cerramos nuestro sector Este fue nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos El desayuno En nuestra sintonía Porque más adelante En instantes Le vamos a presentar Un caso Que conmueve Se trata De un menor De nueve meses Que se encuentra Ahora afectado Tras ser víctima De una presunta Negligencia médica Cometida por una enfermera Estamos con los familiares Que nos acompañan Ya en el estudio Porque están deprimidos Por la situación crítica Que está atravesando Este pequeñito En instantes Sagan al día Y más adelante Atención La ciudad de La Paz Porque EPSAS Anunció un nuevo Cronograma De distribución De agua Estése atento Pegado a la pantalla Porque más adelante Le mostraremos Este cronograma Y el ambiente navideño Ya se vive En Plaza Murillo ¡Claro que sí! La Navidad alegra A toda la familia boliviana Las luces multicolores El nacimiento Y obviamente Los árboles que tenemos Y en Plaza Murillo Anoche Sí, anoche El presidente Del estado Plurinacional Hizo el encendido De las luces Del árbol de Navidad ¿Quieren verlo? ¡Festejemos todos Esta ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ante la presencia De centenares de niños Que llenaron Plaza Murillo Es que el presidente Evo Morales Junto al vicepresidente Procedieron a encender Las luces Del gigantesco árbol De Navidad Que tiene 12 metros de alto Y un diámetro De 7 metros En este acto Que se realiza Año tras año Y que hoy por hoy Ya es una tradición El vicepresidente Álvaro García Linera Dio un mensaje De amor Solidaridad Y humanidad A toda la población Para rescatar Los valores Del espíritu navideño A veces nos dicen Navidad es el día De los regalos No es cierto Está bien que haya Regalos Bienvenidos Pero ante todo Navidad es el recordatorio Del nacimiento De Jesucristo Del nacimiento De un niño pobre De un niño humilde De un niño Que cambió el mundo El presidente Evo Morales No tuvo tiempo De dirigir unas palabras Al país Ya que estuvo Sumamente ocupado Atendiendo a los niños Que se daban modos Para acercársele Y darle emotivos Abrazos de felicitación La inmensa gama De luces multicolor Que decoran El centro político Del país Estuvo a la par De los actos musicales Con danzas tradicionales De la temporada Y villancicos Que alegraron A los niños Que se dieron cita En Plaza Murillo Y cantando Claro que sí Todos los coros Pero no solamente La Fas vive La Navidad No solamente La Fas tiene Su arbolito En su plaza principal Si no también Nos trasladamos Hasta la ciudad De Santa Cruz La Plaza 24 de Septiembre luce diferente, con árboles, con luces. ¿Quieren verlo? Vayamos a ver porque muchas familias de Santa Cruz también pasan por la plaza para sacarle una picture. A tan solo 11 días de las vísperas de la Nochebuena, en la Plaza 24 de Septiembre luce con un aspecto navideño en el cual las personas aprovechan para sacarse algunas fotografías. Muy bonito, pero realmente faltaba un poco, faltaba. Otros años lo han hecho mejor. Realmente nos gustaría ver eso, ¿no? La verdad está bastante bonito. Acabo de llegar, estaba apareciendo todos los adornos, todo lo que se ha puesto para alegrar esta Navidad. ¿Qué es lo que más le llama la atención? El adorno que se ve muy bonito. Las luces para los niños, más que todo para pasear. Sí, se ve muy bonito por la ocasión de Navidad, ¿no? Espero que vaya mejorando más todavía porque ya está cerca la Nochebuena. Muy bonito, pero años anteriores van a estar más adornados, un poquito falta, un poquito más. En el lugar también se encuentra Papa Noel, que desea unas felices fiestas. Realmente me siento muy contento y deseo que en esta Navidad viene de felicidad todos los corazones. ¿Ok? Feliz Navidad y un próspero año nuevo. En los siguientes días se armará el tradicional pesebre en el cual asistirán autoridades de la Alcaldía Municipal. Vamos a cambiar totalmente de tema. El caso de la historia que le vamos a presentar hoy llevará el nombre de Brian. Tiene nueve meses y cuando su mamá lo llevó a que le realicen los primeros controles y que le coloquen las primeras inyecciones, lastimosamente se comete un presunto acto de negligencia médica que al pequeñito le quita el 50% del sistema cognitivo cerebral. Nosotros le vamos a presentar esta nota para enterarnos un poco más y posterior a ello vamos a estar conversando con la mamá de Brian y también con su abogado. Así de esta manera la familia de Brian de nueve meses de edad pide justicia, ya que el bebé se encuentra con un cuadro médico muy delicado, ya que en el centro médico de Chijín y Chico, en la ciudad del Alto, una enfermera le aplicó tres inyecciones que no correspondían. Tenía que recibir sus primeras vacunas y es así que la madre, el niño sano, la lleva a este centro de salud y es ahí donde esta enfermera, sin tomar contacto con un médico del centro, ella automáticamente hace la suministración de tres pastillas, tres inyecciones. De esas tres inyecciones es donde le da una pastilla molida en la boca y es así a esta situación que el niño ha entrado en una deficiencia y ha sido trasladado al hospital del niño para que sea atendido y sea salvado. Y en el hospital del niño ha sido declarado envenenamiento por intoxicación. La madre lo llevó al centro de salud al bebé para que lo vacunaran, pero le colocaron otros medicamentos. Me estaba vacunado desde la pierna izquierda, derecha, una vacuna, después a la pierna izquierda dos vacunas me la ha vacunado. Después de eso ya he empezado a llorar mi hijo, a la casa durmiendo, ya he dormido, a la casa durmiendo, ya se convociona. No, se me ha dicho es paracetamol, pero no me ha sido paracetamol, me ha indicado. ¿Qué cosa había sido? Paradiamente se había sido. Ahora, ¿cómo está mi sobrino? Queremos justicia. Que entre ese señor adentro por lo menos. La enfermera fue aprendida en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Alto con fines investigativos. Yo sé que usted que está en casa esto le ha conmovido y son sus primeras vacunas. Imagínese, va la mamá para que le hagan estos controles, le coloquen lo que tendrían que haberle colocado y sale con su pequeñito en un estado realmente crítico y lamentable. Quiero dar la bienvenida a doña Flora Castalla. Ella es la mamá, doña Flora, bienvenida. Y también al doctor José Tabel, quien es el abogado. Doña Flora, yo quiero que usted me cuente, por favor, buenos días, a qué centro de salud llega, que nos relate un poquitito aquel momento que ha vivido. Buenos días, señor periodista. Yo en el anterior mes de octubre, 17 de octubre, he llevado para su vacuna a mi bebé. Y me lo ha vacunado, tres vacunas me lo ha puesto y antes de vacunar me lo ha hecho tomar una pastilla. Con eso se ha intoxicado a mi hijo, se ha llorado, ha empezado a llorar después de vacunar. ¿A qué centro de salud fue? A lo centro de salud Chijini Chico, en el distrito 2. Chijini Chico, en el distrito 2 de la ciudad del Alto. ¿Le dijo que la pastilla era para qué? Me ha dicho a mi paracetamol para que evite las vacunas, me ha dicho, pero no había sido eso. ¿Le dio esa pastilla antes durante o después? Antes de vacunar. Antes de vacunar. Sí, y ha sobrado en la cucharillita, ha molido, y al duenco donde su cocina ha ido, con agua ha traído y ha hecho de retirar la cucharilla. Y cuando ha vuelto, ha hecho tomar y ha sobrado en la cucharilla la pastilla, sigue con tutita, más espremedo, me ha dicho, espremedo, eso más ha hecho tomar. Bueno, usted se va a casa. ¿Cómo se da cuenta de que el pequeñito estaba empezando a presentar problemas? De la vacuna que ha vacunado, ya no quería hacerse vestir, le me ha dicho en la camilla que estaba echando, le me ha dicho, ya no quería hacerse vestir, ahí mismo ya se ha dormido, mi bebé quería envolver, ya se quería cargar, así mismo he cargado, ya no he envuelto, no quería llorar, ya se ha dormido, ahí mismo he encogido, así se ha dormido, mi bebé. Hasta la casa he hecho llegar, estaba durmiendo, seguía a las seis de la tarde, ya tenía que dar otro medicamento que me indicaron de eso. Ese momento a las seis, a las seis también, se ha movido, mi bebé de eso, he hecho levantar otro medicamento, más ya a las seis tenía que tomar vestir, le he hecho tomar a las seis. Y sí, de ahí he empezado a llorar toda la noche, he llorado, ya no ha dormido todo, con pecho nomás estaba toda la noche, hasta yo no he dormido, mi esposo también, ya, pues, ¿para qué le has llevado así? Ya no he atendido ni a mis hijos mayores, entonces ahí estaba, mi esposo ya estaba atendiendo así, con él nomás estaba toda la noche, ya, hasta al día siguiente un poquito, a la madrugada también se ha dormido. ¿Qué medicamento le tenía que dar a usted? Ese medicamento que me ha recetado en el centro. ¿El mismo? El mismo. Ya. ¿Al día siguiente usted dónde va? He salido un ratito al hospital de niños, ya, he salido un ratito al carnicería para empezarme a cocinar, entonces ya me he vuelto y me he descargado en la cama, ya había estado convulsionando nomás, ya, y el mismo centro había estado cerrado, he hecho correr a Corea, a San Martín, he hecho correr, de ahí oxígeno han puesto, de San Martín me han mandado al Corea, de Corea también oxígeno han puesto, han curado un poquito, de ahí así, al hospital de niños ya me han trasladado. ¿De emergencia? De emergencia ya, no, no había hospital para terapia intensiva, ya es esto, me ha dicho, en el hospital de Corea y así han trasladado al hospital de niños, y por emergencia ya he hecho correr, directo a terapia intensiva, se ha internado a mi hijo al 18. ¿Y el cuadro clínico final, qué le dice el médico? El médico me dijo, un parte de su cerebro está muerto, me ha dicho, te va a tener ese secuelo, va a tener epilepsia que tiene, eso va a tener, me ha dicho, la mitad de su cuerpo no mueve. ¿Le ha dicho que va a tener epilepsia? Sí, epilepsia tiene, me ha dicho. ¿Saben qué? Hasta hace unos instantes, cuando estábamos viendo al niño, tiene ciertas reacciones como de susto, entonces es evidente porque ya se empiezan a presentar algunos de los síntomas de este mal. Doctor, José Tabel, ¿cómo está avanzando el proceso? ¿Qué es lo que se está manejando dentro del Ministerio Público? ¿Han salido ya las imputaciones? ¿Ustedes han presentado la denuncia? Gracias, muy buenos días. En este caso que se trata de infanticidio en grado tentativa, también ejercicio ilegal de la profesión y lesiones gravísimas a un menor de edad. Por eso se le está denunciando a la enfermera. Contra la enfermera y también contra los que resultaren autores o cómplices de esta situación, porque no se puede aceptar que en un centro médico simplemente tenga que tomar decisiones una enfermera. Es así que tenía que haber un médico, un pediatra, tratándose de un centro de salud de esa naturaleza. En el proceso investigativo se está avanzando y bueno, gracias a la investigadora, también a la sargento Gambo y al otro investigador más, que se ha podido agilizar, se ha podido hacer el secuestro de las pastillas y todo lo demás que está en cadena de custodia. Es que hoy día o mañana en la audiencia cautelar se van a presentar los medios de prueba, que son muy consistentes y bueno, prácticamente según la versión de la enfermera... ¿Qué alega ella? ¿Qué alega ella? Y ha sido una cadena donde haya ella practicado este hecho, este proceder con otros niños y las otras madres de familia no han denunciado por ciertas situaciones, puesto que ha sido ausente esta enfermera y ha obstaculizado inclusive para en su momento de su declaración, puesto que en dos o tres oportunidades esta no se ha presentado. Es así que salió, se ha tramitado el correspondiente mandamiento de presión, es así que se la ha detenido el día de ayer en la mañana. Fue detenida ayer por la mañana. Bueno, en este caso ella decía que lo que le iba a dar al niño era paracetamol, pero en realidad fue una pastilla para aquellas personas que padecen de diabetes. Evidentemente en esta situación y en el informe que tenemos evacuado del hospital del niño, en la cual nos muestra y nos determina que es una intoxicación por envenenamiento de suministro de medicamentos a un menor de edad, a un niño de ocho meses de edad. Cuando hablamos de medicamentos, no solamente es la pastilla, me imagino que algunos otros también. Evidentemente en esta situación tenemos, se tiene que investigar y se tiene que esclarecer qué tipo de inyecciones le ha colocado, porque para una vacuna no se necesita colocar para un niño de esta naturaleza, según se ha averiguado. Toda la situación no es una situación en que tenga que ponerle dos inyecciones en la pierna izquierda y una en la pierna derecha y más darle una pastilla, el cual está siendo analizado y todo lo demás. Perfecto. Esto implica según la ley cuántos años de cárcel. Bueno, de acuerdo a la tipología del delito que estamos hablando de tres delitos graves, ¿no? Sí, más que todo el de infanticidio en grado de tentativa y viendo las reacciones que tiene el menor, esto llegaríamos a una pena de unos 15 años. Perfecto. Entonces ahí nosotros conocemos el caso y discúlpeme, doña Flora, ¿usted tiene algún neurólogo que le está atendiendo, que le está atendiendo al pequeñito para poder tratar los padecimientos ahora? Sí, en el hospital de niño, el doctor Aramayo, él me lo estaba atendiendo y ahí estoy llevando sus controles también y ahora falta para volver a llevar el control. Está con tratamiento, con tres tratamientos está ahorita. Perfecto. Doctor. Sí, evidentemente el niño ha estado en terapia intensiva dos semanas, porque llegó el 17 de emergencia al hospital del niño, donde ahí han salvado la vida de este menor y de este infante. Y es así que ahora, de acuerdo al certificado médico forense, donde no se contiene impedimentos y donde nos recomienda que se haga una junta médica por especialistas, pediatras, neurólogos y un conjunto de médicos donde van a determinar el grado de lesión que tiene el menor en la actualidad. Y entonces es así que con requerimientos fiscales que vamos a, que estamos solicitando, se van a hacer todas estas pericias y bueno, conjuntamente con los médicos del hospital del niño, donde ha sido salvado y ha sido internado en terapia intensiva, tenemos todo el historial clínico donde se evidencia. Y es una prueba contundente sobre toda esta situación que se está demostrando hoy en día. Y tener en cuenta también que el 17, el 18 de octubre, la señora aquí, la mamá, ha hecho la denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad del Alto. Pero lamentablemente no hicieron mucho y es así que el día de ayer ya la Defensoría se hizo presente, ha presentado la documentación, ha presentado su querella y es un caso delicado prácticamente en este caso. Y yo solicitaría también al Ministerio de Salud tomar parte en este proceso activo porque si es que se ha dado esta situación por esta persona enfermera que prácticamente estamos en las investigaciones para determinar si es enfermera, en qué grado de especialidad o si es licenciada en enfermería. Para continuar con el procedimiento respetivo. Perfecto, perfecto. Quiero agradecerle mucho al doctor José Tabel, el exabogado de doña Flora Castalla, mamá del pequeño Brian que está pasando en estos momentos por esta crítica situación. Nosotros como al día vamos a continuar investigando y evidentemente estaremos presentes dentro de la audiencia que se vaya a llevar adelante hoy o mañana. Agradeciendo a nuestros invitados, nosotros queremos pedir justicia definitivamente para este pequeñito, para el pequeño Brian. Tenemos más acá en el día. Nosotros más adelante les vamos a mostrar este cronograma que presenta EPSASA para la distribución de agua en las diferentes zonas. Estos son los cuadros, por favor, atención. Mayasa, Mayasilla, Isla Verde, Secuola, Aranjuez, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esta es la distribución de agua, Fuente EPSASA para el sector número 1. Sector número 1, Fuente EPSASA. Hablamos de Ovejullo, Apaña, Quesini, Arenales, Lacacoyo, Huancané, Virgen de Copacabana, Guairapata. Desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Sector 1, distribución de agua, Fuente EPSASA. Distribución de agua, Fuente EPSASA, sector número 1, desde las 5 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Chasquipampa, Rosales, Nuevo Amanecer, Altozano, Casegural, Calacalani, Huilacota. De 5 de la mañana a 1 de la tarde. Tome nota. Más adelante le vamos a mostrar los sectores justamente que ha dispuesto EPSASA. Son nuevos horarios para la distribución de agua. Muy bien, pero más adelante quédense con nosotros porque vamos a estar hablando un tema muy interesante de salud. Las obstrucciones nasal. ¿Usted sufre? ¿No puede dormir bien? ¿No respira con normalidad? Bueno, pues un especialista estará con nosotros aquí para despejar todo tipo de dudas. Quédese aquí en Al Día. La veníamos anunciando. El doctor Gustavo del Carpio está con nosotros para hablar sobre las obstrucciones nasales. Un tema que a lo mejor en casa lo empiezan a manifestar y no se dan cuenta. Doctor, buenos días. ¿Qué tenemos por obstrucciones nasales? Bueno, antes de nada, muy buenos días a toda la audiencia y gracias por la invitación a Bolivisión. La obstrucción nasal realmente es un problema con una frecuencia y una incidencia muy alta en nuestro medio y en todo lugar. Imaginémonos simplemente taparnos la nariz un minuto. Vamos a ver qué es lo que sentimos. Imagínense personas que viven con la nariz obstruida todo el día. Realmente es una gran incomodidad desde los niños, los adultos y gente mayor. La nariz es por donde tiene que ingresar el aire y esa nariz tiene que estar limpia, tiene que estar con la capacidad de humedecer el aire, de limpiarlo. Se dice que las personas que no respiran, que tienen obstrucción nasal, no son felices y no desarrollan. Como analogía, si vale el término, te diré que nuestro país no tiene una forma de respirar por el enclauchamiento de nuestro litoral. Estamos con las fosas nasales y estamos respirando apenas. Eso simplemente como una analogía. Ahora, doctor, son múltiples las causas, ¿no es cierto? Es multifactorial este tema. Pero, ¿cómo podemos curarlo, identificarlo? De repente, un golpe, ¿no?, que ha hecho que se desvíe el tabique o que se haya nacido con el tabique desviado. Son múltiples los factores. ¿Cómo lo podemos determinar? Exacto. Hay muchas causas. Empecemos hablando de problemas congénitos, lo que se llama en medicina una atresia cuanal congénita, que significa que una membrana que está detrás de la nariz no se reabsorbe. Entonces, el neonato, el momento de nacer, el neonatólogo tiene que hacer un test de pasar una sonda por la nariz y sacarla por la boca para constatar realmente que no existe esa membrana. Si existe esa membrana en las dos fosas, eso es incompatible con la vida y el neonato puede fallecer. Entonces, imagínense desde que somos recién nacidos podemos tener problemas. Otro problema que es muy frecuente es el problema de los cuerpos extraños. Los niños se meten todo lo habido y por haber a las fositas nasales, desde esponjas, etc. Lo más importante en estos casos es que existe obstrucción nasal en el niño, generalmente unilateral, el niño no puede respirar, y la mamá lo que más siente es mal olor, eso se llama cacosmia, mal olor. Y obviamente existe secreción purulenta y la nariz está tapada. Eso no es una sinusitis, 100%, por no decir algo, es un cuerpo extraño. Niño que tenga mal olor en una fosa nasal, con obstrucción nasal y secreción, seguro que es un cuerpo extraño. Y debe acudir donde un otorrino de un especialista para poder retirar el cuerpo extraño. Bueno, pero también puede haber la posibilidad de que no tenga un cuerpo extraño y realmente tenga algún problema más interno donde no puede respirar. Ahora, ¿cómo como padres nos podemos dar cuenta? Porque muchas veces se dice, respiran por la boca, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta. Ese es un tema muy interesante que está ligado obviamente a la obstrucción nasal, que es el tema de las adenoides. Las adenoides son unas amígdalas muy parecidas en el tejido a las amígdalas que tenemos, son las amígdalas palatinas en la boca, pero estas amígdalas se localizan detrás de la nariz. Entonces, se hipertrofian, crecen. Entonces, el niño no tiene la posibilidad de respirar. Tiene la carita como si fuera un conejito, el labio superior se le va hacia arriba y la boquita del niño siempre está entreabierta porque tiene que capturar aire. Como no captura por la nariz, tiene que abrir la boca. En son, yo les voy a decir en términos muy nuestros, son esos locales mocoraras, que siempre son niñitos que están colgando sus mocos. Esos niños probablemente tienen adenoides y están obstruyendo la respiración. Son niños que respiran mal, roncan en la noche igual que un abuelito, babean, mojan la almohada y no ventilan. Los dientes empiezan a alterarse, parece una escuela en hora de recreo, todo el mundo por todo lado, los dientes por todo lado. Entonces, esos son niños que tenemos que tener mucho cuidado porque no están respirando bien y probablemente la causa sea en las adenoides. Ahora, la gran respuesta, ¿se cura? Obviamente que sí, el tratamiento es netamente quirúrgico. ¿Solamente quirúrgico? Hay que operar al niño. Es un flaquísimo favor el no operar a un niño que tenga una hipertrofia de adenoides con la sintomatología que hemos comentado. ¿Cómo lo detectamos? Usted como mamá va a ver al niño que duerme con la boca abierta, ronca, todo el día está con la boquita entreabierta. Esos son datos de una hipertrofia de adenoidea. El niño no descansa. Y lo más importante en esto es lo que hace es apneas de sueño. Está dormido el niño y en segundos para de respirar y otra vuelta respira. Esos son datos casi 100% de indicación de cirugía. Ahora, doctor, ¿la posición en la que duerme el niño, la almohadita, influye el poder respirar? No, hay que dejarlo al niño en la posición más cómoda que él siente. Uno de los errores de los papás cuando ven a estos niños es taparle la boca, moverlo de un lado a otro. No, el organismo del niño se va a acomodar a la posición que realmente su organismo precisa. Otra cosa en las obstrucciones nasales en los niños, y es frecuente, son los abscesos del tabique nasal. La nariz está dividida en fosas derecha e izquierda por un tabique. Muchas veces los niños cuando se caen en un parque, en un columpio, se golpean la carita. Y puede haber, después del golpe, al día siguiente, una obstrucción nasal. Lo que ha hecho el niño es un edema y un hematoma. Ha habido sangre en el tabique nasal que está obstruyendo la naricita. En esos casos, si hay obstrucción nasal, después del antecedente de una caída en la tierra, etc., de un niñito, se debe llevar a un otorrino para que pueda ser drenado. Si no se drena ese absceso, esa cantidad de pus que se colecciona en el tabique, ese tabique se necrosa y la nariz se hunde. Es lo que se llama la nariz en silla de monta. Este tema es bastante amplio, justamente, y el doctor tiene un libro donde escribió todo este tipo de problemas, ¿no es cierto? Cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales para aquellos especialistas, para aquellos estudiantes, justamente que quieren prepararse un poco más y quieren saber sobre este tema. Es bastante amplio, definitivamente, y si usted quiere contactarlo al doctor Gustavo del Carpio, otorrinolaringólogo, y hablar sobre las obstrucciones nasales y otros temas más importantes, puede localizarlo al 715-33850. 715-33850, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por la visita. No, para ustedes. Gracias, doctor. Nosotros tenemos más aquí en el día, Héctor. Muchas gracias, Fabio. A continuación queremos presentarle los cuadros de distribución de agua. Por favor, atentos a lo siguiente. La distribución de agua, Fuente Epsa, Sector 1, La Trincha, Giluzaya, Pedregal, Hansa Anuta, La Merced, Codavisa y Coqueni, de 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. De 5 de la mañana a 1 de la tarde. Por favor, tómenlo en cuenta. Siguiente cuadro, señor director. Cota Cota, Los Olivos, Serranías, Los Pinos, Auquisamaña, Barrio del Periodista y La Colina. Seguimos en el Sector 1. Van a recibir agua de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La distribución de agua, agradecemos a Epsas por esta fuente. Calacoto, San Miguel, La Florida, La Rinconada, Alto, La Florida y Amor de Dios, de 15.30, es decir, 3 y media de la tarde, hasta las 21.30, 9 y media de la noche. Estos son los horarios y queremos indicarle que nosotros constantemente en el programa hoy vamos a estarle contando cuál será la distribución, así que tiene que estar atento o atenta a estos cuadros. Pero además, señor director, tenemos lo que vamos a tener más adelante en la rica cocina del día. Budita, budita, dame platita, budita, budita. No, ese es el gatoche. Así es el gatoche. Querido Gonzalo, ¿qué nos estás preparando? Porque acá mi querido Noelillo está, pero así con unos antojos terribles. Sí, hace hambre. Ya, son las 8 menos 10. Gonzalito, ¿qué vamos a tener? Ya. Bueno, primero le quiero decirle a Papá Noel una cosita. Papá Noel, ¿no es que te rayes así, y riéndote, jo, jo, jo? ¡Bien, Gonzalo! ¡Oye, bien! ¡Bien, Gonzalo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día ya tenemos listo todo lo que es nuestro mise en place. ¿Qué es el mise en place? La preelaboración de nuestros platos. Tenemos lo que es entonces el filé de lomo, tenemos lo que es el tocino, tomate, champiñones, romero, ajos, papines, tomate, muzarela, albahaca, sal, pimienta y muchas cosas más. Hoy día vamos a tener una cosa espectacularmente deliciosa. Así que la voy a esperar a Fabi para que venga y comparta con nosotros y que nos ayude acá en la cocina. Perfecto. Me encantó. No es que te rayes así, Papá Noel. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué ocurrente está nuestro chef hoy, querido Gonzalo! Listo, nuestro tigrecillo, bueno, es gato. Exacto. A él le dicen, ¿Dónde está, bebé? Aquí está. Aquí está. ¡Ternurita! Gracias, mi querido Gonzalo. Más adelante, entonces estamos contigo. Muchísimas gracias. Los espero. Venga, venga, venga. Muy bien. Y más adelante. Y más adelante. Más adelante. Papá Noel. Dígame. ¿Tú juegas mucho con Mamá Noel? Sí, sí, a las escondidas. ¿Las es bromas? También. ¿Las es cosquillas, no sé? Sí, no le gusta mucho que le hagan cosquillas. Sí, ¿cómo te responde? Se enoja. Sí, se enoja mucho. Sí, bastante. Fatal. Sí, tengo que seguir rejando. Ok, porque, ¿sabe que hoy tenemos un tema muy interesante? ¿Cuál? Hoy hablaremos acerca de, ¿hasta dónde son permitidas las bromas con la pareja? Ah, mira, qué interesante. ¿Hasta qué momento? Porque, no sé, de pronto hay algo que no le gusta, de pronto hay algo que sí le gusta, o como Manuel reacciona realmente terrible, bromas pesadas de pronto. Uy, no las bromas pesadas son lo que... Oye, es que en internet hay un montón que le ponen inclusive harina a la secadora. Sí, se está secando y... Pero eso por lo menos ya puede pasar. Yo vi ayer que le pusieron petardillos en todas las cabas para hacerlo despertar. Imagínate eso. ¡Ah, barra! Peor todavía. ¿O sabes cuál es otra? Cuando están saliendo del baño, pones scotch en toda la puerta. ¡Listo! Ahí está, ahí está, mira. Hoy vamos a estar hablando y desarrollando este tema. ¿Hasta dónde deben llegar las bromas con la pareja? Ahora, Gary Zabal está junto a nosotros, nuestro psicólogo. Vamos a debatir este tema, todos. ¿A qué en el día? Me parece, Weeby. ¿Vamos a la pausa, te parece? Vamos a la pausa. ¿La musiquita? Música, maestro. ¿Qué te gusta? Lo que sea. Lo que tú quieras. A mí me encanta la música. ¿Todo? Todo. Perfecto. Mi querido Oscarito, sorpréndenos, por favor. ¡Vamos a la pausa! ¡Y ya volvemos! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! Cuatro salas de prensa habrá para la cobertura del Rally Dakar en territorio nacional. Tanto el Vice Ministerio de Culturas como el Vice Ministerio de Comunicaciones quieren brindar todas las facilidades a los medios de comunicaciones nacionales e internacionales que estarán en la cobertura de este evento. Se están habilitando las salas de prensa en Oruro, La Paz, Tupiza y Uyuni. Estas salas van a contar con equipos de computación, también con el internet necesario para que puedan hacer los despachos, tanto los medios nacionales como los medios internacionales, que vayan llegando para hacer la cobertura del Dakar 2017. Entre tanto, se ultiman detalles en lo que respecta al despliegue de seguridad para la competencia más dura del planeta. El gobierno vuelve a ratificar que debido a la escasez de agua en algunos departamentos será la propia organización la encargada en proveer el líquido elemento a los competidores. Ha garantizado todo el agua para todos los campamentos y el paso de la competencia durante los días que viene, así que con esas nuevas condiciones, un Dakar creo responsable, un Dakar autosustentable en todo sentido y que además de eso, aprovechándolo como siempre en la promoción del destino Bolivia, en la promoción del destino turístico país. También comenzó la acreditación para los periodistas que estarán en la cobertura del Rally Dakar. Las mismas serán vía online o física en instalaciones del Ministerio de Culturas. Las acreditaciones serán recepcionadas hasta el 23 de este mes. Y así es, acá estamos en la cocina del día y tenemos un plato espectacular para hacer. Vamos a hacer un plomito Wellington, acompañado con ensalada caprés y unas papitas salteadas al rumelo, Fabi. ¡Preparado! ¡Vamos! Y media también el señor director, nos vamos con la receta. ¡Eso! Él tiene una novia. A ver, señor director, por favor, eso es lo que necesitamos. Vamos a ver, Wellington de Red, 200 gramos de filete, 100 gramos de champiñones, 100 gramos de tocino, una cucharilla de mantequilla, aceite de oliva, sal, pimienta. Además, para la guarnición, 5 papines. 5 papines, sí. 5 papines, media cucharilla de mantequilla, romero, sal, pimienta. Muy bien, muy bien. Para la ensalada, tomate, albahaca, queso, muzarela, aceite de oliva, Cris. Y eso es todo. Eso es todo. Bueno, perfecto, empezaremos. Vamos a agarrar lo que es nuestro filete de lomo. 200 gramos de filete de lomo, ¿ya? A esto es lo que vamos a hacer, vamos a salpimenta. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, ¿ya? Si me lo puedes poner a fuego el sartén, Fabi, en ese día. De esto no lo doy igual, salsita, ¿ya? Pimientita, ¿ya? Bien. A esto, lo vamos a poner en el fuego y lo vamos a sellar, ¿ya? Que esté bien selladito. El estar sellado es para que se concentren los jugos de las carnes y no se, este, no salga una carne seca. Bien. Cuando pongamos el olor, ¿ya? Por otro lado, tenemos acá para armarnos nuestra ensalada caprés. Para nuestra ensalada caprés voy a necesitar un platito, esperame, Fabi, un ratito. Te espero, te espero. A ver. Les reiteramos, estamos preparando Wellington de Reis para toda la gente que nos está sintonizando. Usted quiere, lo quiera aprender, aquí se lo mostramos, paso a paso. Perfecto. Ok. Entonces, continuamos con la ensalada caprés. Ya vamos a ir amando nuestro platito para ir adelantando un poco. ¿Qué vamos a hacer para nuestra ensalada caprés? Vamos a poner tomate, queso gusareno. Le vamos a poner hojita de albahaca, aceituna y le vamos a poner otra vez tomate, tomatito, queso gusarela, otra vez hojita de albahaca, hojita de albahaca y aceitunas. ¿Ya? Ese es nuestro platito y obviamente le vamos a echar un chorrito de lo que es aceite de oliva gris. Obviamente, ¿ya? Un chorrito de aceite de oliva. Ajá, qué rico. Ahí empezamos la primera parte. Ya, una vez que tengamos sellada ya nuestra cabecita, de un lado, del otro lado, ¿ya? Lo que vamos a hacer, vamos a ponerla en lo que es nuestra masa hojada, ¿ya? Por favor. Esto lo pongo para acá, ok. Tengo un poquito de campito. Estamos perfectos. ¿Te gusta la carne de rezo, David? Me encanta, me encanta. ¿Sí? Carnívora, María. Ah, está bien. Me encanta. Ya, perfecto. Entonces acá tenemos lo que es nuestra masita de hojada. Para nuestra masita de hojada le vamos a ir adelantando, poniendo lo que es nuestro tocino. ¿Ya? Vas a ponerle tocino. Es espectacular. Este plato es muy rico, es un plato inglés, es delicioso, ¿no? Hay un programa de chefs que dan en la televisión, de unos hoteles en Europa, especialmente en Inglaterra, que es el plato estrella este, ¿no? Muy bien. Es increíble, ¿ya? Ahí tenemos la masa, le ponemos el tocino. Ya, ahí tenemos la carne ya sellada, le ponemos arriba del tocino. Arriba de la masa y del tocino. Vamos a saltear un poquitito nuestros champiñones. ¿Ya? Le vas a poner un poquitito de... Mantequilla. Solamente para saltear. ¿Ya? Y un chorrito de aceite de oliva. Aperitos, ¿ya? Listo. Ok. El aceite de oliva le pongo con la mantequilla para que no se queme nuestra mantequilla. ¿Ya? Una vez que ya está listo, nuestro que es solamente un pequeño salteado, le vamos a colocar esto en nuestra cara. ¿Ya? Y le ponemos en la parte de arriba de nuestra carnecita. ¿Qué te parece esta café? Ay, qué rico, Dios. Está espectacular esto, ¿no? Sí, sí. Maestro, Gonzalo, me encanta. Sí, ya está. Perfecto. Ok. Una vez que tenemos esto, cubrimos, ya. ¿Te apagó la cocina? Sí, por favor. Ya. Cubrimos esto, ya. Le ponemos así. Bien tapadito. Y lo sellamos con nuestra masa de hojaldre. Esta masa de hojaldre viene en el supermercado. Ya la venden en el supermercado, ¿no? Ya venden hechas en el supermercado, así que... Es como que se preparan las empanaditas, ¿no? Las empanaditas, las medialunas, especialmente. Exacto. Y le vamos a cortar un poquito de los costados y ya tenemos nuestro solombo abalito. A esto lo vamos a pintar con lo que es un poquito de huevo, ¿ya? Si me ayudas un ratito. Fabi, vamos a... Ahí está, ya está todo listo. Enseguida lo voy a pintar un poquito con huevo. ¿Lo quieres pintar, Fabi? A ver, ya, claro. A ver, ¿así? Sí. A ver, tú me dices así, ¿no? Pintalo, sí, sí. Ok. Muy bien, perfecto. Con huevo, un poquito de huevo, por acá, así. ¿Está bien? ¿Así? Perfecto, perfecto. Muy bien, Fabi. Y le vamos a hacer unos adornitos. ¿Ya? Esto lo vamos a pasar. ¿Qué me rompió? Lo vamos a poner por huevito y después de huevito le vamos a poner en la parte de arriba un adornito como botoncito, ¿sí ya? Como botoncito. ¿Ya? Para adornar un poquito nuestro plato. ¿Ya? Ok. Y lo ponemos ahí. ¿Ya? Perfecto. Y esto va al horno durante aproximadamente 15, 20 minutos y listo. ¿Ya? ¡Qué rápido! Esto es lo que tiene, tiene la particularidad de la carne. Tiene cuatro puntos de cocción, término medio, tres cuartos, cocina y término blue inglés. Es que la carne está roja. Así es este plato, la carne tiene que salir roja. Ok. ¿Termino inglés entonces? ¿Termino inglés o término blue? Ok. Entonces esto lo vamos a meter al horno. Muy bien. Yo tengo mi horno prendido. Ok. Aquí está, por favor, aquí está. Vamos a ver. Ya está en el horno. Por favor, hágame un paneo. Nos quedamos acá. Atentos a ver cómo queda esta receta Wellington de Reyes. Nosotros tenemos más aquí en Aldía. Cerramos el primer bloque de la cocina. Muy bien, estamos en nuestra brigada al día, mascotas desaparecidas. Y a mi lado se encuentra Adriana que busca su mascota. Adriana, muy buenos días. ¿A quién estamos buscando? A Falcon. Se perdió ayer al mediodía más o menos en su Pocachi. Bueno, él es viejito. Él tiene ocho años. Y es bien viejito. O sea, no creo que tampoco muchos lo quieran, ¿no? Él es enfermito. Ya tiene sus cosas. Y tiene una plaquita, un huesito y tiene un collar azul. Entonces ahí en el collar está su nombre que se llama Falcon. Y los números de teléfono donde pueden llamar. Yo estoy pendiente todo el momento de mi teléfono. He pegado, he puesto en Facebook. He puesto en todos los medios posibles para que toda la gente, por favor, que está viendo esto puedan compartirlo. Y puedo encontrarlo. Yo he visto que muchas veces los medios funcionan y tengo fe que él va a aparecer, ¿no? Y que lo voy a encontrar. Y así va a ser, no se preocupe. Entonces ustedes están viendo ahí en sus pantallas, por favor, se busca a Falcon. Él se perdió en la zona de su Pocachi, por favor. Al 758-52-753 y al 706-97-703. Si usted tiene alguna información, lo ha visto para algún lugar. Me decía que es un poco, no se deja. Sí, es un poco, él es un poco huraño. O sea, no se va a dejar agarrar por cualquiera. Pero eventualmente él se va a cansar y va, a cualquiera lo va a agarrar, ¿no? Yo estoy segura y si lo pueden acorralar y agarrar de alguna manera, él tampoco les va a morder. No, no es así. Y me dijeron que lo vieron por el teleférico también y por la Plaza Lira. Bueno, por favor, si ustedes lo ven y tienen alguna referencia, por favor, comunicarse con los teléfonos que ve en pie de pantalla. Señor, señora, listos para debatir en casa. Una vez más les repito el tema. ¿Hasta dónde deben llegar los juegos en la pareja? Estamos ya con nuestro especialista. Quédese con nosotros, por favor. Porque en instantes nada más comenzamos con este polémico debate. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Más adelante todos volvemos con los deportes. Chicos, polémico tema. Queremos dar la bienvenida a nuestro psicólogo, Gary. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto tenerte acá en el programa. ¿Cómo estás, Gary? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tema es tan importante? Porque un factor muy importante que hace a las parejas es el sentido del humor. Si en las parejas no hay sentido del humor, no hay juego, no hay esa chispa de estar haciéndote cosquillas, de estar haciendo estas cosas, realmente la pareja pierde uno de los elementos más importantes que es el hacerte feliz, el darte esa energía que necesitas para avanzar día a día. ¿Pero qué pasa cuando el que hace las bromas es solo uno? Y que pueden convertir en pesadas o pueden convertirse en constantes y que ya empiezan a lastimar y a molestar. Y ahí tienes que parar las bromas, ¿no? El tema es que las bromas tienen que ir, son como en escalada. Yo te hago una broma, tú me haces otra, pero siempre en el marco de cuidarte, de reírnos juntos. No solo, la clave es que nos ríamos juntos, no es la clave que tú te rías, la clave es que tú y yo lo podamos disfrutar, lo podamos sentirnos cómodos, sentirnos bien, de hacer esta broma, ¿no? Y no con el tema de lastimar, de no, de solamente, puedes llegar hasta a burlarte de tu pareja y no realmente los dos disfrutar. Eso quería preguntarte justamente, Gary, ¿de qué tipo de bromas estamos hablando? ¿Cuáles son las bromas pesadas? ¿Cuáles son las bromas que no son pesadas? ¿O cuáles son las permitidas? Porque para ti, lo que para ti puede ser pesado, para mí no. Exactamente. El tema es, por eso les decía, la clave está en que tú y yo nos divertamos con esa broma. Puede ser que yo te pueda poner, digamos, cuatro cucharadas de azúcar en el café y eso te deja pasar. Eso es una broma como que para mí no es muy fuerte y tal vez tú misma te puedes reír o tu pareja se pueda reír. Pero en el tema de pronto poner el despertador a las tres de la mañana y hacerla saltar, poner petados o poner otras cosas, donde ya no solo es el que tú te ves, sino que corre riesgo la vida de esa persona, te estás burlando y la estás humillando, menospreciando a tu pareja, en ese sentido esa broma ya no puede ser, ya no puede ser, ya le como broma. Claro, ya estás humillando a tu pareja, ¿no? Y tenemos justamente, perdón que te interrumpa, Gary, unas imágenes que nosotros hemos recopilado de las radios sociales del internet. Vamos a ver, chicos, a ver, escuchemos un poco. Chico, man. Chico, man. No, no. Baby. What? What the fuck was that for? Oh. Wow. Wow. Oh my God. The fuck? The fucker. The fucker. The fucker. Motherfucker. Fuck. Fuck. What's up? Oh my God. Ah, this is terrible. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bueno, ahí estábamos viendo, Gary, unas que son pesadas, por ejemplo la de las cejas En toda una de esas realmente en algún momento la persona que lo está haciendo le puede resultar cómico, ¿no? Pero en todas vemos que la persona que está haciendo, porque aquí es una víctima Ya no es una persona que está haciendo una broma, es una víctima de las bromas Termina siempre dañando cierta parte de su cuerpo Entonces eso ya no es una broma porque ya se está generando una lesión a la otra persona Y hay un daño físico y hay una intencionalidad de lastimar Entonces eso ya no es broma, eso es violencia Porque la violencia viene por el tema de hacer un daño intencional físico, psicológico a una persona Claro chicos, y eso puede provocar inclusive la ruptura de la pareja O ya empezar a ver a tu chico o a tu chica como tu enemiga o como tu enemigo Porque ya es como que me haces una, te hago otra, me haces una, te hago otra Y tiene que ser siempre más fuerte lo que yo te voy a hacer, ¿no? Porque ya no es vamos a reír juntos, ahora me voy a vengar de lo que tú me has hecho Y tenemos que entender que para ser pareja, lo que les decía en algún otro programa Tiene que haber el respeto, tiene que haber la responsabilidad, tiene que haber el compromiso de yo cuidarte Y para generar el afecto Ahora, ¿qué pasa, Geri, con aquellas personas que son sarcásticas? Y ese sarcasmo empieza a darse entre uno y la otra persona y se empiezan a pinchar más fuerte, más fuerte, más fuerte Claro, es que lo que tenemos que entender es que uno más uno es tres Y hay que cuidar mucho a la pareja A veces cuando hay esas personas sarcásticas no han sido capaces de soltar el uno más uno Sino quieren seguir siendo como pareja uno Entonces, tú tienes que entender mi sarcasmo, tienes que entender mis bromas, tienes que entender Quieres que la otra persona se adapte a lo que tú eres y no respetas a la otra persona Eso ya no es pareja Eso todavía tú no estás preparado para generar una pareja Porque al ser pareja tienes que negociar, tienes que decir qué te gusta, qué no me gusta Y en el tema de bromas, no solo en el tema de bromas, en el tema de la comida, los horarios y todo eso Hay que negociar Por eso es importante que la pareja entienda O sea, tú puedes ser sarcástico, puedes ser bromista, puedes ser el mejor cómico, lo que tú quieras Pero tal vez tu pareja tiene un límite y ese límite es el que tienes que respetar Pero, ¿qué pasa? Bueno, estamos hablando de límites y estamos hablando de negociar De que tenemos que acoplarnos de llegar a un nivel Pero, ¿qué pasa? Que cuando la persona que es seria, que no le gustan las bromas No quiere ceder, no quiere hacer bromas y se mantiene en esa posición El tema es que, justo, es que ahí en el tema de pareja Tú puedes tener cosas que no vas a negociar Pero puedes tener cosas que tienes que readaptarte Y no es que pierdas tu individualidad Por eso haces pareja Si no eres capaz de ser flexible en algunas cosas Hay cosas que tal vez no lo vas a hacer Pero no puedes ser flexible Y te quieres mantener como siempre ha sido Entonces tú no estás preparado para ser pareja Tienes que reconocer que para ser pareja Tienes que ser flexible O sea, tal vez, a mí no me gustaba, por ejemplo, el Wally Y tienes una pareja que le encanta el Wally O sea, no por decir, a mí nunca me ha gustado y tú me has conocido así Yo no voy a jugar Entonces, por ser pareja, por compartir, por construir Dirás, bueno, yo no voy a jugar todos los días Pero voy a ir los sábados, cada dos sábados Vas a ir flexibilizando Y en el tema de los chistes igual O sea, yo no puedo ser Es bien difícil entender parejas que están andando en la calle Serias o están en sus mismas casas Hablándose con una seriedad Porque piensan que el reír o el hacer humor El hacer chistes es como que baja la autoridad en la familia En muchos talleres que yo, muchas charlas que decía Los hombres a los que más nos cuesta reír Muchas veces decimos Tenemos que mostrarnos serios Tenemos que estar rígidos Porque pareciera que si reímos La gente se va a hacer la burla de nosotros Y la risa es un alimento La risa nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico Por eso es tan importante que podamos reír en pareja Estar en pareja Pero eso sí, cuidando de que a la pareja no la lastimes O que tu chiste, tu broma no vaya a lesionar O poner en riesgo su vida Eso ya no es un chiste ni una broma Eso es lastimar O que se malinterprete Exacto Ahora, en el sentido, por ejemplo De que ya cuando una pareja ya está establecida Inclusive ya establecieron los límites de los chistes Comienzan a hacer las bromas, ríen en pareja Pero por el pasar del tiempo Una de las dos personas comienza a bajar Ese nivel Ese nivel, digamos Uno trata de mantener, digamos El mismo nivel de chiste, de broma Para hacer alegrar a la persona, a la pareja Pero la pareja comienza a contrarrestar ¿Qué se debería decir? Posiblemente en el caso que la persona que decida ir atrás Puede ser la mujer Podría ser la mujer Y en estos casos se puede deber a cambios mismos hormonales No es solamente el tema de la edad Es el cambio de cambios hormonales Porque hay momentos en que una mujer puede estar menstruando Y un chiste le puede, el chiste que antes Hace dos semanas le resultaba súper cómico Durante la menstruación le puede resultar el chiste más incómodo Entonces ese tipo de cosas que tenemos que conocer El tema que a un hombre esté enojado Le ha ido mal el día Y que su pareja llegue Y le haga el chiste que siempre le hacía Casualmente por ese contexto que ha habido Ese día, ese chiste puede terminar en violencia Puede terminar en gritos Puede terminar... Y tú te quedas sorprendido Dices, pero si esto te lo hacía hace dos semanas No, es que el contexto en el que me encuentro en este momento No era el más adecuado Por eso hay que conocer a la pareja Hay que saber... Por eso los chistes no puedes hacerlos cualquier rato Pero sí, mantener el sentido del humor en la pareja Ay, estás enojado, ay, estás enojado Ok, yo sé que estás enojada No te voy a molestar ahora Pero voy a hacerlo después Pero si yo quiero... Voy a hacerlo después Claro, si yo quiero que tú estés a mi ritmo Pero de que te molesta o te molesta De que vamos a reír O voy a tratar de reír contigo Lo voy a hacer Porque inclusive si digamos Están pasando días y tu pareja no está riendo Tú ya te das cuenta Le dices, estás muy mal O sea, algo te está incomodando Puedo hacer algo para ayudarte Porque ese es ser pareja A veces los hombres decimos... Es un tira y afloje Claro, a veces las parejas decimos Las mujeres, ah, no, están en sus días y te alejas Cuando tal vez en esos días necesitan... No nos entienden Claro, más ayuda Un hombre que está con un mal día laboral de trabajo y demás cosas Es cuando necesita estar solo Entonces la mujer bajo su misma lógica te dice Lo acompañaré y eso le incomoda Entonces son esas cosas las que te van a permitir hacer chistes Hacer una y son tener tu relación Ahí está Bueno, Jerry Zavala siempre dando los consejos importantes Ya lo sabe, usted puede debatir en casa Claro que sí, Jerry, teléfonos donde lo puede localizar Muchas gracias Nos puede llamar al 290-1132 O al celular 767-36009 Bueno, lo dijo el señor Jerry Las bromas están permitidas siempre y cuando no sean pesadas Estén en el margen del respeto Como diría también la doctora Apolo Respeta para que lo respeten Y así como dice ella He dicho Caso cerrar Bueno, gracias, Jerry Tenemos muchísimo más Son exactamente las 8 con 30 minutos Vamos a continuar presentándole estos cuadros de distribución Para informar a toda la población Distribución de agua, Fuente Epsa, sector número 2 Hablamos de Kellyumani, la 23 de marzo Y la meseta de Achumani Desde las 0 horas hasta Hasta las 5 de la mañana Vamos a seguir revisando Sector 2, Fuente Epsa, distribución de agua Atención Campo Verde Guayani Jardines del Sur Rosales de Achumani La Barqueta Lomas del Sur La Suiza Huancoyo Entel Francia Pamirpampa Club Alemán Y Concepcionistas Desde las 6 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Siguiente cuadro Por favor Sector 2, Fuente Epsa, distribución de agua Cantutas Provenir Achumani Y Coani Reciben agua Desde las 7 de la mañana Hasta las 15 horas 3 de la tarde Más adelante Más información De la distribución de agua Desde el Centro de Comunicaciones de Aquí Voy a darles salud a Luis Santamaría Con el pronóstico para Bolivia Aquí en exclusiva para Bolivisión Traído ustedes por Nivea La marca número 1 en protección solar Bueno, llegamos ya el miércoles Y este año 2016 se nos está yendo rápidamente Y para este miércoles se prevé tiempo Todavía un poco tormentoso Tendremos un frente frío muy débil Pasando por la región para este frente frío Todavía nos va a estar tallando tiempo tormentoso Como en la ciudad de Santa Cruz La temperatura va a estar acercándose a los 31 grados Y en la ciudad de Cochabamba Esperen tormentas mayormente aisladas Con la temperatura más alta Acercándose a los bajos 20 grados Lo bueno es que esas precipitaciones Van a estar moviéndose rápidamente O alejándose de Bolivia Pero el día de hoy Es que nos van a estar impactando Dos a la temperatura más alta En la ciudad de La Paz 11 grados en Potosí Tiempo tormentoso Para estas dos ciudades Tormentas más fuertes En La Paz 17 La temperatura más alta Para la ciudad de Oruro Moviéndonos hacia el sur En Valle Grande La temperatura llegará a 21 grados 17 La temperatura más alta Para la ciudad de Sucre Mientras que ustedes En la ciudad de Tarija La temperatura va a estar acercándose A los 22 grados Esperen tiempo parcialmente Lublado Con tormentas aisladas En la ciudad de Covija La temperatura llegará a 31 grados 27 Para la ciudad de Trinidad Esperen una tarde Mayormente lublada Una tarde también Mayormente tormentosa Y hacia el este En la ciudad de San Ignacio La temperatura llegará a 26 Bajos 30 Para Puerto Suárez También para la ciudad de Santa Cruz Con tormentas Para el día de hoy Y bueno Con su pronóstico extendido Segunda mitad de la semana laboral Tornándose un poco más seco 14 y 15 grados Para el jueves Y para el viernes Con tiempo parcialmente lublado Bueno, prácticamente ya se acabó el año Y usted todavía no sabe inglés Bueno, pues tenemos propuestas Muy interesantes Con Open English María Mendoza ¿Cómo estás? Muy buenos días Se dice que se puede aprender En nueve meses inglés ¿Verdad? Claro que sí Nosotros, bueno Somos Open English Una empresa dedicada Y comprometida A la enseñanza Del idioma inglés A través de métodos científicos Son científicos Porque realmente Nosotros garantizamos Funcionan Solo tienen que asistir Tres horitas por semana Ya Y bueno Nosotros en estas tres horas Y unos ejercicios en casa Garantizamos que sí o sí A base de unas técnicas científicas Van a aprender inglés En nueve meses ¿Los horarios son a elección O ya están estipulados? No, claro que sí Son totalmente a elección Prácticamente nosotros Nos vamos a acomodar A su disponibilidad Si es niño Trabaja Estudia Comerciante Médico Abogado Nosotros tenemos un horario Para usted realmente En la semana O en fin de semana No hay ningún problema Porque ahora hemos visto Que el inglés Ya no es un lujo Es una necesidad Y no solamente Para salir al exterior Sino incluso acá en Bolivia Yo he visto muchos trabajos Que piden la prueba TOEFL Un porcentaje de esta prueba Entonces lo que nosotros Debemos hacer es De una vez dejar esta arma A nuestros hijos Y tenerla a nosotros Porque realmente el inglés Es la llave que hable Todas las puertas ¿Qué métodos se utilizan De aprendizaje? Nosotros utilizamos Principalmente lo que es El aprendizaje natural Esto es que nosotros Les vamos a enseñar inglés Igualito que hemos aprendido El español Súper fácil La mamá nos ha enseñado Primero a pensar Conceptualizar Después con tanta repetición Que es otro proceso científico Aprendemos a hablar Y bueno En el colegio Leemos y escribimos Y por último La ortografía Como correctivo Del idioma De lo que ya sabemos Este es el proceso Que nosotros también Utilizamos para Hemos utilizado Para aprender el español Y ahora vamos a utilizar Para aprender inglés Estamos también ¿Tienes CDs? Claro que sí Esto es totalmente Un método audiovisual Súper didáctico No te vas a aburrir No te va a cansar Y te va a gustar Realmente aprender inglés Ya no hay el No puedo Yo soy malo Para los idiomas Ya no Y hoy día Estamos trayendo Realmente una sorpresa Muy grande Para todas las personas Que quieren aprender inglés O que quieren que los hijos Aprendan inglés ¿A partir de qué edad Podemos ingresar A estos cursos? A partir de que ya saben Leer y escribir Eso más o menos Son los 6, 7 años Ya tienen definida Su idioma materno Entonces ya podemos Ingresar nosotros Con lo que es ingresar Perfecto Pero me dices Que te vienes Con promociones Y sorpresas ¿Cuáles son? Hoy día sí que estamos De regalones Bueno primero Tenemos unos números En pantalla Que es el 787-60037 Nos pueden hacer timbrar Un mensajito Whatsapp o de texto O llamarnos al fijo Y dejarnos su nombre Y su teléfono Que nosotros El día de hoy No vamos a venir Con descuentos Ni nada de eso La mamá ahorita Que tiene dos hijos Quiere que entre uno El segundo Entra totalmente gratis Totalmente gratis Va a recibir sus materiales Va a recibir todo igual Pueden venir En diferentes horarios Gratis 2 por 1 787-60037 O el 231-7879 Una llamadita Nos dejan su nombre Y además Quiero recargar A todas las personas Que no están en La Paz Nosotros tenemos Las tutorías online Podemos hacerlo Desde Jorgenavá Que es lo que decíamos Desde Tarija Desde cualquier parte Del país Bueno usted ya sabe Se acabó el año Pero el 2017 Empiece con todo Gran oferta De Open English 2 por 1 No se lo pierda Pero continuamos Vamos con más Las papitas Vamos con unas 4 o 5 papitas Suficiente Un poquitito de mantequilla Si son las papas Ya están cocidas ¿No? Hemos adelantado Como estamos en televisión No podemos hacer Rapidito Si De ahí le vamos a poner Lo que es un poquito De romerito Las estamos friando En mantequilla Le ponemos un poquito De romero Ya Ok Romerito Salsita Un poco de sal Y un poquito de pimienta Y un poquito de pimienta ¿Me lo haces esto por favor? Esperamos Claro Ahora vamos por este lado De la cámara Si me sigue A ver como está Nuestro Wellington De res en el horno Está un espectáculo Voy a sacar esto Esto está increíble Y ya vamos a servir Vamos a emplatar Nuestro platito Esto es un espectáculo Ya Estamos bien Ya Entonces Nos esperamos Y así es Mientras tanto Te tengo un consejo Importante Por favor Tienes que prestar Mucha atención Porque se trata De tu cocina De lo que tú más quieres De tu vivienda Y es que ahora Tenemos que presentar Si estás cansado De usar un limpia piso Que no te da los resultados ¿Qué esperas? Te invitamos a usar Bristar Que te dejará Los pisos más limpios Y más perfumados Bristar limpia piso Te apresa una variedad De aromas Y puedes encontrarlos En todos los mercados Y supermercados del país Bristar limpia piso Venga tus pisos Más limpios y perfumados Bristar es un producto Del grupo Venado Vamos a un corte Y cuando regresemos Les muestro Cómo quedó Nuestro Washington de Red Con las papitas salteadas En Romero Y nuestra ensalada Caprés Hasta pronto Ya estamos con una persona Desaparecida Y doña Isabel Está buscando a su esposo Muy buenos días Muy buenos días Por favor Quiero que me ayuden A encontrarlo Él salió el día Lunes a las 5 de la mañana Rumbo a su trabajo Y desde ese entonces No sé nada Por favor Ayúdenme a encontrarlo Es un papá hogareño No es una persona Que se desaparece Sí Por favor Ayúdenme a difundir Este mensaje Para que podamos Vuelvelo a tener En la casa nuevamente Por favor Si usted tiene alguna referencia Del señor Juan Carlos Calle Cruz No dude en comunicarse Con los teléfonos Que ve en pie de pantalla Al 796-2818 Por favor No jugar con los sentimientos De las personas Pero vamos inmediatamente Con John Guzmán Porque en directo Una fuga de agua En un domicilio En el centro paseño Así es Edison Tú lo has dicho En la calle Comercio La prolongación Se está realizando En realidad El socorro Por parte Recién De las autoridades De EPSAS Eso dice precisamente La dueña Porque ayer Habría empezado Esta fuga de agua A las 2 de la tarde Se ha reportado a EPSAS Y recién ha llegado Hoy en la mañana Tú puedes observar Hay dos boquetes En realidad grandes Al interior de este domicilio Del cual está filtrando agua Y se está pudiendo sacar Con la ayuda de baldes Y algunos utensilios más Y la gente de EPSAS Está buscando algún medidor En alrededores de esta casa Para poder Hacer de que se deje De filtrar el agua En realidad Usted es cantante Utiliza la voz Tenemos un tema importante Que compartir Quiero dar la bienvenida A John Osa Es especialista en la voz Y a Siva Que también es cantante Mi querido John Por favor cuéntanos De que se va a tratar El seminario Que vamos a presentar Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Muy contento De estar en tu programa Muy contento De estar en Bolivia Bueno, estoy aquí De las técnicas de respiración La primera vez Y pueden llamar Y pueden llamar Con los cuales En la escuela Vamos a ver los datos 8 con 57 Vamos a ver la receta Que tenemos ya en la cocina Por favor Chicos Bueno, empecemos Ya tenemos Nuestro Este Wallington de red listo Vamos a poner Nuestros papines Ya Como para acomodarlos Bien bonito Bien bonito ¿Ya? Muy bien Suficiente Y vamos a cortar Nuestro lomo Wallington Este lomo Wallington Tiene un término De cocción Blue ¿Se dan cuenta? Es rojito Y se te da culas ¿Y todos con un jero La castedo? Ponemos ahí Nuestro Pedacito Y acá vamos a hacer Una base Miren como sale El juguito Una cosa Que es bien importante Siempre antes De cortar esto Tiene que esperar Por lo menos Unos 5 minutos ¿Ya? Unos 5 minutos Para que Los jugos se esparcen En toda la carne Y no se chorrean ¿Ya? Oye Agradecemos La compañía De nuestro chefe Gonzalo ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Chau!